Cuando me digas, cuando me hagas la señal icónica, te... ¡Uy! ¡Mirá la que tirás! Cada vez la vas rotando, son nuevas, impresionante. Eso significa que ya estamos grabando, ya estamos al aire desde el domingo que nos estén mirando. En este caso es próximo, así que desde este domingo puedo decir con total naturalidad. Voy a arrancar con un anuncio protocolar, ya lo dije, pero por las dudas lo reitero por acá. Y sobre todo si no se entendió. El método seguirá estrenándose por YouTube, como siempre. Es decir, los últimos episodios siempre van a estar disponibles en YouTube, en estreno, y los van a tener en el canal. La novedad es que de la mano de Jorge Piba, nuestro poderoso empresariado nacional naciente, se ha financiado el retorno del método a Spotify. Había mucha gente que decía, che, loco, yo lo escucho en el auto, yo lo escucho de otras maneras. No entendían cómo se usaba YouTube Music, porque podían hacerlo igual. Pero agarraban y decían, me gusta, me gusta la plataforma. Nosotros decíamos, mirá, lo que pasa es que Spotify no monetiza, el episodio no garpa nada. Eso sigue sin cambiar, me parece interesante decirlo, para un futuro, qué sé yo, podemos contemplar cosas. Pero Jorge Piba, entre esas personas, me dijo, loco, yo estoy dispuesto a hacer lo que sea. Estoy dispuesto a dar la mejor cobertura de salud del país, para que la gente pueda escuchar el método en Spotify. Y así que por eso volvimos, básicamente. Pequeña aclaración, no van a estar los últimos. Vamos a volver a subir desde la numeración en la que nos quedamos. No sé si, ¿te acordás, Tommy, cuál era? No, no. Desde Enríquez fue el último, mirá, metodazo del recarajo. Así que desde esa numeración empezamos a ponernos al día a partir de ahora, de julio. Habiendo dicho eso, me queda solo una recomendación desinteresada más. Y es decir, qué buena que es la aplicación de Turismo City, loco. Qué buena que está. A veces estoy en mi casa, scrolleando como lo quita en mi celular, miro las apps que tengo y digo, qué ganas de ver precios a vuelos bajos. Vuelos a precios bajos. Lo dije exactamente al revés y me di cuenta después. Así que una pequeña dislexia, puede ser, loco, pero Turismo City no se mancha. Lo recomiendo de mi parte, como recomiendo también Photo Experience. Me dicen que hay un nuevo video en el canal de Photo Experience. Y no me queda nada más que presentar a nuestro invitado de hoy. Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, bien. Estoy 10 puntos. Muchísimas gracias por venir. Creo que sos el segundo radical que viene acá. Creo. Si no me está fallando el cálculo, o si alguien no quiere hacer una chicana, que también es posible, ¿no? Entonces, pero... ¿Quién fue el otro radical? Santoro. Ah. Leandro Santoro. Leandro. ¿No? ¿Qué? ¿Qué? Eso es objetivamente cierto. No estoy... Es meramente descriptivo. No estoy diciendo nada malo. Es... ¿Y hubo otro del Pro? No. Del Pro vino... Ritondo. Vino y... Creo que no más. No hay mucho opositor. Eso es lo que nosotros una y otra vez decimos. Hemos invitado a gente de todos los palos políticamente hablando, pero bueno. Así que... Espero que te dicen que no. Mucha gente dice que no. Sí, sí, sí. O la miden, o esperan, o qué sé yo. Yo creo que hay cierto... No sé. Cierta cosa a hablar sin parámetro, sin guión necesariamente, sin saber a dónde va la conversación. Yo pienso exactamente lo contrario. ¿Qué pensás vos? A mí me gusta más cuando las entrevistas son largas, son relajadas, y cuando se puede hablar de cualquier cosa, que cuando tenés que ir a la tele y tenés 10 minutos para decir algo, porque creo que es muy difícil transmitir casi cualquier cosa en 10 minutos. Y entonces terminamos hablando en eslóganes. Y me parece que el deber, particularmente de aquellos que pueden, porque crean un medio distinto, una manera de comunicar distinto, es obligarnos a profundizar más, a la repregunta. A veces digo, debe haber una ley que prohíbe la repregunta, porque a veces no se repregunta nada. También, también. Bueno, gracias por venir. Estoy tentado a hablar de algo que no tiene nada que ver con nada en términos de política, pero me decías que tu hijo está mirando South Park. Sí. Tenemos una discusión en mi casa. Mi hijo, desde muy chico, es fanático de los Simpsons. Yo soy fanático de los Simpsons. Y un día, cuando era chico, nos vimos la película juntos, nos reímos mucho, y él empezó a buscar otras cosas. Y encontró South Park y encontró Family Guy. Y ahora me las recomienda a mí, pero son un poquito más picantes. Entonces, y además, yo nunca salí de los Simpsons a South Park. Vi algunos capítulos. Viste que hay muchas de estas cosas que necesitas la recurrencia, verlas una y otra vez para entrar en el modo. En el código, sí. Y en los Simpsons yo entré enseguida. En Futurama no entré, por ejemplo. Y en South Park vi pocos capítulos. Ahora, si Carla lo habilita, primero voy a chequear de qué se trata. Acá me acaban de decir ustedes que no. No, por eso. Gaspar. Yo no quiero ser la persona que privó al hijo de Lustó de ver South Park. Solo que me llamó la atención. ¿Diez tiene? Tiene diez, sí. Siento que está en la frontera. Es medio picante South Park. Hay caras ahí atrás que más o menos... Simpsons para mí está ok. Simpsons no hay drama. Bueno, ¿ves? Entonces le voy a decir que Simpsons dijiste que sí, pero South Park le dijiste que no. Es culpa de Tomás, Gaspar. No, para mí no es culpa de Tomás, Gaspar. Vos vas a saber valorar South Park. Sabés que está bueno. Sabés lo que es bueno. South Park es buenísimo. Pero me da... Las primeras temporadas son más picantes también. Son más border en serio en varias cosas. Sí, igual... Por un lado es cierto que tenés que proteger ciertas cosas porque el cerebro de los chicos es un cerebro en desarrollo y no ve las cosas igual de lo que las vemos nosotros. Y como padre a veces eso es muy difícil de calibrar porque uno mira y se aproxima desde la perspectiva de uno. Bueno, como casi todo en la vida. Pero después, por otro lado, hay ciertas veces que es necesario que ciertas cosas se expliciten porque si no quedan en la cabeza de los pibes y se hace una idea equivocada. Me digo como si se negarlo como tabú. O sea... No sé si negarlo como tabú, pero por ejemplo hay un tema con... Cuando te negás a hablar o cuando escondés un tema porque te da vergüenza, no sé, escondés. En el caso de Estados Unidos es el racismo o la pobreza. En el caso argentino, la desigualdad. Si vos no hablás y no lo explicitás, los chicos lo ven igual. Y como vos no lo hablás, les parece que es un tema que no sepa hablar y se hace en su propia composición de lugar. Entonces, en Estados Unidos, los afroamericanos tienen una condición socioeconómica mucho peor. Si vos no lo explicás, les decís, mira, es por esto y por esto y por esto, viene de esta historia, los chicos hacen automáticamente una composición de lugar, de que hay algo malo que es así y que nadie se los explica por qué es así. Y entonces lo toman como natural. Lo mismo pasa con, si querés, yo no soy fanático tampoco, pero hay un punto de lenguaje inclusivo que también tiene eso. Es, che, pará, explicitemos las cosas. Porque si no, se toma lo que vos ves de chico, lo que vos ves en tu casa, tiende a ser lo natural. No, yo voy a dejar dos ejemplos, uno que es un poco boludo y otro que es un poquito más interesante. En mi casa se come el alcaucil crudo, porque siempre comimos el alcaucil crudo. La primera vez que fui a la casa de un compañero en el preescolar, me dijeron que erés un alcaucil, y me dijeron un alcaucil hervido y no me gustó. Y yo siempre di por sentado que eran crudos hasta ese momento. Voy a leer, ese es un ejemplo boludo, pero es lo que vos ves en tu casa cuando es chico, es lo que te parece normal. Yo me acuerdo que en vacaciones jugaba en Pinamar a los 13 años, a 12 en la playa al fútbol, y tenía un amigo que el padre le pegaba con el cinturón. Y a mí me parecía una cosa de loco, le dejaba marcado, le llegamos a contar la cantidad de agujeros que le quedaban marcados en la espalda. Y le decía, bueno, porque me porté mal, pero era normal, ¿viste? Entonces es importante a veces que los chicos puedan salir de donde están y vean qué cosas cruje con respecto a lo que ven naturalmente en la casa. Y el ejemplo de esto de que lo de chico es natural, un día tuve una reunión con Balleret, una reunión, no a solas, pero relativamente reservada, y ella contaba que fue a Finlandia y que iba con la primer ministro de Finlandia y le preguntó a una chica que estaba en primer grado, ¿qué querés ser cuando sea grande? Y dijo, primer ministro. Y le preguntó a un chico, le dijo, yo quiero ser bombero. Y le dijo, ¿no querés ser primer ministro? No, me dice, porque en mi país solamente las mujeres pueden ser primer ministro. Porque lo que había vivido ese pibe era solamente lo único que había visto de que la mujer era primer ministro y ya se acabó. Era un cargo femenino, básicamente. Tremendo. Eso, con tu infancia, ponele, si tenemos que partir de algún lugar, y por qué no desde la identidad político partidaria, vos no tuviste militancia orgánica, ¿no? ¿De joven? ¿Es otra tu...? No, y eso que fue un colegio muy politizado, pero no tuve. No tuviste. ¿En tu casa tampoco? En mi casa, mi padre, que todavía vive, es más conservador, y mi madre venía de una familia de radicales y socialistas. ¿Tu viejo fue funcionario de la dictadura, de hecho? Sí, mi viejo fue funcionario, sí. ¿Fue secretario de turismo? De turismo, en el año 81 o algo así. Volviendo a eso ahí a lo que hablabas antes, incluso desde ahora, o tú mirada política o lo que sea, ¿no tenía una carga también de tabú, ponele? No, no, porque mi viejo decía cosas que... Esto que veníamos diciendo antes, ¿no? De chico escuchás cosas en tu casa. Mi viejo decía cosas que en mi casa, cuando era muy chiquito, me parecía nada, que lo decía mi papá, y después cuando empecé a crecer me di cuenta de lo que estaba diciendo y estaba en absoluto desacuerdo. Lo mismo me pasa, bueno, lo mismo le pasa a mi hermana. Mi hermana es defensora pública, estudió, no sé, derechos humanos en Essex, y nos pasa eso. Hay un ruido ahí. Ahora ya ese ruido aprendí a eliminarlo porque mi padre tiene 89. Ah, ya está grande. Está también, entonces, pero durante un tiempo era un foco de tensión familiar, sí. Eso, bueno, pero debe haber sido interesante en términos de, a ver, si no es militancia orgánica, ¿recordás quizás cómo fue tu primer interés por la política? Mi primer interés fue de mucho más grande. ¿Sí? Sí, de mucho más grande. Pero de mucho más grande, ¿eh? Siempre me gustó, obviamente, leer y entender, pero mi primer interés genuino, es decir, acá hay que meterse, fue, yo era socio de una consultora de economía y teníamos clientes socio minoritario, pero teníamos clientes en distintos lugares del mundo y en Argentina, y estábamos, yo fui muy crítico, de hecho la primera nota que me hicieron me la hizo Maxi Montenegro en Página 12 y yo explicaba, yo lo primero que estudié en economía, después de recibirme, mi primera especialización fue pobreza y distribución de ingresos. Entonces analizaba mucho que lo que estaba pasando en Argentina con la pobreza y la distribución del ingreso desde el inicio de la convertibilidad. Entonces era muy crítico en que estábamos generando mucha pobreza estructural, en que de eso era muy difícil salir. Y entonces era crítico de la convertibilidad y de cómo iba Argentina entrando en una depresión económica desde octubre del 98 hasta febrero, no, no, hasta mayo del 2002, tuvimos una depresión económica muy parecida a lo que pasó en Estados Unidos. Y entonces yo le decía a los socios de la consultora que dejáramos de relatar las cosas, porque yo decía, parecemos Macaya Marquez, estamos relatando cómo Argentina se está estrellando básicamente, y te pagan para relatar eso, a mí no me gustaba, y entonces quería, ah, dije, tenemos que acercarnos para involucrarnos en política. Ellos me dijeron, como a veces me dicen, sos muy ansioso, bueno, y finalmente terminó pasando. O sea, con el 2002. No te digo de no leer, de interesarme, pero decir, la verdad que tengo interés en esto, no lo había descubierto como vocación esta tarde. ¿Y de qué estaba hecho entonces tu interés por...? Vayamos más al principio entonces. Voy por otra vía. ¿Qué querías ser de chiquito? Vos estabas en tu casa, en tu familia, ¿qué te interesaba? Cuando era chico quería ser ingeniero de autos. ¿Ingeniero de autos? Así decía, ingeniero de autos. ¿Te gustaban los autos? Sí, me gustaban los autos, pero además me gustaba dibujar autos y pensar cómo eran. Sí, me gustaba eso. Cuando estaba en el colegio, en la secundaria, en el Colegio Nacional de Buenos Aires, quería estudiar física o filosofía. Después me di cuenta que yo tenía unos bochos. Física no me daba. Eso, no me daba. Tenía... Física y filosofía además son como... Depende, depende de dónde las quieras. Tienen mucha vinculación. Para mí son como los... Los... ¿En qué? Los bloques... Los bloques fundantes de casi todo. Para un lado y para el otro. De manera, si querés, más rigurosas desde el punto de vista matemático y de manera más rigurosas desde el punto de vista de los procesos del pensamiento. Pero me parece que están súper vinculadas. Me hubiera gustado estudiar cualquiera de las dos. De hecho, di clase de filosofía en un momento porque tuve como un tutor que era uno de los... Padre de uno de los... Del escepticismo argentino Ezequiel de Olaso. Pero me gustaba eso. ¿Y por qué terminé estudiando economía? Se me daban bien los números desde muy chico. Mi vieja siempre dice que al mediodía, desde muy chiquito... O cosas que yo no puedo hacer con mi hijo. Ahora es cierto que los tiempos cambiaron. Pero me daban plata en primer grado y yo salía y me iba buscando la Coca-Cola, el sándwich allá, ese tipo de cosas. Y eso es parte de que uno en una casa cumple un rol y ese rol también te lo refuerzan, te lo refuerzan, te lo refuerzan. Yo creo que todos buscamos ser queridos. Si tenés tres hermanos, sos el último. Yo no soy el último, soy el del medio. Pero llegás y ocupás un lugar, ocupás un espacio. Y ahí te asignan un rol, el que está libre básicamente. Y eso se refuerza y se refuerza y se refuerza. O sea, en mi casa yo era el responsable, el que resolvía problemas y el que le podían dejar la llave de las cosas, básicamente. Y terminé estudiando economía. De hecho, mi viejo quería que yo fuera al Carlos Pellegrini por eso. Mi vieja dijo, no, no sabés, ¿qué querés hacer de grande? Andá en el Nacional de Buenos Aires. Y así fue. Lo que sí había en mi casa, menos por mi padre, pero la familia de mi vieja, que se dedicaron mucho a lo público. Mi abuela era maestra normal y llegó a Esquel, no sé, en el año 1930, 1927. Su hermana fue la primera maestra normal de Esquel. Mi abuelo era ingeniero de obras sanitarias, hizo obras por toda la Argentina. Mi vieja vivió por toda la Argentina, por toda la Argentina. Y esa familia sí era politizada. Eran radicales y eran socialistas. Algunos de ellos perseguidos por ahí. No sé, mi tío. Mi tío y Adolfo Canitroth, un monstruo. Adolfo era un monstruo, un economista de la putísima madre. En un momento, durante el peronismo, les hicieron un simulacro de fusilamiento. Mirá. Y a mi abuelo materno lo echó de obras sanitarias Perón. Entonces, ahí tenés una rama radical de identidad, ponele. Sí, pero tampoco era que, era, si querés, socialdemócrata. No sé si radical. Yo, inclusive, desde que empecé a estudiar economía, a mí no me gusta mucho cómo se enseña la economía hoy. Desprovista de la parte de los economías. Cuando vos estudias economía, te la dividen en dos. Te dicen, hay una economía positiva, que es una economía científica, y una economía normativa, en la cual nunca nos vamos a meter. ¿Qué sería? ¿Qué es economía normativa? Bueno, esa es la parte. Economía política. Es decir, mirá, esto, por esta razón, es este enfoque de la economía en un tubo de ensayo, que a mí no me gusta. Pero se llaman, lo llaman cuando arrancás la carrera, te dicen, nosotros nos vamos a enfocar en la economía positiva. Y positiva como atributo del positivismo, como negativo positivo. Y es lo contrario de cómo empezó la economía. La economía empezó con filósofos. ¿No? Adam Smith. No sé, empezó siendo un lugar de observación de fenómenos sociales. Y después se fue construyendo esta suerte de matematización y abstracción extrema, que para mí pierde mucho sentido. Eso vos estudiaste, vos fuiste a la UBA después de... No, yo fui a la Universidad de San Andrés. Mirá. Porque a mi padre le ofrecieron ser rector. No tenía ni título oficial cuando fui yo. A mi padre le ofrecieron ser rector, me dijo, va a ser muy buena. Yo le dije que no quería ir, que quería dedicarme... Yo jugaba al tenis. Me quería ir un año afuera a probar suerte jugando al tenis. Sabía que me iba a ir mal, pero me quería ir. O sea, quisiste ser... ¿Te reiviste quisiste ser tenista afuera? No, no quise ser tenista. No quise ser tenista. Yo soy de los que creen que en Argentina tenemos que decir, sobre todo carreras largas, muy temprano que estudiar. Cuando vivía afuera me di cuenta que en otros países vos podés entrar a la universidad, pero si no podés hacer puntos laburando afuera, acá en Dinamarca, por ejemplo, y acumulás puntos que te permiten ir a la universidad, pero ya hiciste un año de experiencia en otras cosas. Y entonces me quería ir un año a ver si lograba bancarme afuera en los circuitos de tenis más chiquitos, más boludos. Tenía ganas de vivir un año afuera. Y mi viejo me hizo una apuesta en donde me cagó, me dijo, había examen de ingreso. Era una universidad nueva, había examen de ingreso. Y me dijo, mira, hagamos una cosa. Si entras, vas, y si no entras, te vas afuera. Y yo le dije, pero no estudio. Y no estudié, y el examen era muy, pero muy boludo. Muy, pero muy boludo es... En un vivero hay 600 azaleas, dos tercias son blancas y el resto son rojas. ¿Cuántas son las rojas? Yo decía, este es el examen de ingreso a la universidad. Pero era eso. Porque era una universidad muy nueva. ¿Pero no era un simulacro por ser hijo del rector? No, no, pero mi viejo no fue rector al final. Ah, no. No fue rector, no, no, no. ¿Hay una prueba especial para Martín Lustó? No, mi viejo fue rector de una universidad. Antes de que la universidad del Comagüe fuera universidad del Comagüe, mi viejo fue rector de esa universidad. Pero... O sea, te decía, una prueba imposible fallar, básicamente. Es que era muy... Es que era... Para mí porque lo que necesitaban era que... Un ingreso, sí. Sí, porque eran 100. Había título oficial. Yo me acuerdo, nos daban clase en un jardín de infantes. Y vos me preguntás, ¿por qué fuiste ahí? La verdad que no tengo ni idea. No tengo... Nunca lo medité. Estabas pensando, ¿podría ser tenista en este momento en...? No, no hubiera podido ser tenista. Porque cuando jugaba con los buenos buenos de mi época, me cagaban a pelotas. ¿Jugaste con buenos? Pará, igual no sé en qué momento pasó esto. ¿Deporte le metiste entonces? Sí, sí. Dijiste que jugabas fútbol y hacías tenis. Tenis, sí. Jugué mucho al pádel. ¿Qué otra cosa hice? Buceo. Entonces, ¿dónde haces buceo? ¿Dónde...? No, en la Argentina es muy difícil porque después de bucear no podés volar. Por 24 horas no podés volar. Entonces, eh... Pará, ¿que los oídos se te revientan los oídos? No, 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 porque la mezcla, cuanto más... La mezcla que llevas en el tanque te deja dando vuelta, ya no me acuerdo, nitrógeno, no sé qué te deja. Tommy, ¿por qué vos sabés esto? O sea, ¿por qué estás haciendo sellas de buceo? Te deja dando vuelta algo que después puede hacer una embolia. Entonces, lo que pasa es que tenés que esperar para que eso baje. ¿Cuánto...? Vos pensá que lo que hacés, tus pulmones se contraen, ¿sí? Por la presión. No sé, yo llegué a bajar 33, 32 metros para abajo. Entonces, tus pulmones se contraen. Entonces, los llenás con más, con más de una mezcla. Y hay una parte de esa mezcla que no es muy buena y te queda dando vuelta hace un rato y la tenés que eliminar antes de cambiar la presión y subir, porque vas muy para abajo y después, si vas en el avión, la presión es la contraria. Entonces, tenés que esperar. Y eso hace que sea difícil bucear en la Argentina. Podés ir a Madryn, pero podés... Tenés que pasar el fin de semana. Claro, tenés que pasar el fin de semana. Y en Madryn está fresco para bucear. Pero sí, me gusta mucho. Buceé con tiburones. Me gusta... Eso es una cosa que descubrí cuando tenía... No me acuerdo. También creo que en Brasil, en Florianópolis. No me acuerdo dónde fue, pero... Hay un amigo de la familia, no un amigo, un conocido que estaba ahí que buceaba. Y dijo, ¿quieren probar? Una irresponsabilidad. Nos bajó él. Y a mí me bajó y me encantó. Pero me encantó. Me dijo, yo te bajo, te quedás acá abajo, al lado mío. Mirá, solo mirá. No te alejes. Y me encantó, pero es como... Escuchás tu respiración, estás abajo del agua. Y cuando subí, le tocó a otro pibe. El otro pibe fue el hijo del dueño del tanque. El hijo del que nos había bajado. Y el pibe trata de bajar y era como que le agarraba un ataque pánico. Sí, sí, sí. Y entonces el viejo le empezó a decir, dale, cagón, ¿no ves que Martín bajó? Tenés que bajar. ¿Sabés lo que había pasado? Yo había bajado y tenía tanto miedo que me había aspirado todo el aire. No estaba respirando el otro. El otro no tenía nada. No tenía nada. Estaba muriendo. Estaba muriéndose, pobre. No bajaba porque no podía respirar. No tenía ningún ataque. Él dijo, el floco quieto, así, dale, boludo. Y ahí descubrí que es la única actividad... Yo he hecho muchos deportes, me encantaban. Probaba todo cuando era chico. Y es la única actividad en la que mi cabeza no piensa en ninguna otra cosa. Porque cuando estás abajo del agua, primero que tenés que estar muy atento, porque si haces una cagada podés tener un problema. Pero además escuchás tu respiración todo el tiempo. Pensá con el... Y la gravedad es distinta. Entonces es algo a lo que no estás habituado. Y es un mundo muy particular. Es como irte a otro planeta de golpe. Es como, no sé, cuando vi a Avatar en 3D la primera. De golpe ahí viajaste a otro planeta. Está buenísimo. Ahí descubrí que me ponía en un estado... Como si meditara. Me ponía en otro estado mental. Decir que Argentina es difícil para hacer. Pero sí, he buceado. Cada vez que viajo y tengo alguna oportunidad, buceo. Y lo amo. He hecho buceo en cavernas. He hecho buceo nocturno. Buceo con tiburones. Pero es muy loco porque la descripción de tus intereses hasta ya una entrada a juventud adulta es completamente variada y no hay un énfasis en la política, ¿no? O sea, me... No. No, de hecho, yo me fui con una beca a Londres cuando tenía 22 años. Después, o sea, te recibes. Sí, después de recibirme, gané una beca y me fui afuera. Y volví sin terminar el doctorado porque quilombo familiar. Entonces me vine a hacer cargo de mi hermana y de mi vieja. Mis viejos se separaron y no terminó muy bien y me vine a hacer cargo de eso. Y cuando volví, todos mis compañeros de facultad, estuve 3 años afuera. Todos mis compañeros de facultad ya trabajaban. Les iba muy bien. Trabajaban en bancos. Y acá yo lo que tenía que resolver era un quilombo económico. Entonces en un momento me castigué un poco pensando si yo me hubiera quedado ya tendría los instrumentos para resolver este quilombo. Porque tendría algo ahorrado, tendría un buen sueldo. Me castigué un poquito por eso. Y mucho más tarde me di cuenta que al final todo lo que uno hace son un montón de cables, cañerías que van a parar al mismo tanque. Que van a parar a la mochila que uno tiene atrás y que todo alimenta algo y sirve para algo. No a las Steve Jobs cuando hace ese discurso que a mí me parece una pelotudez ese discurso. Todo el mundo lo elogia a un discurso que hizo Steve Jobs. Es un lindo discurso. Pero es una falacia, diría mi ley. A ver. ¿Por qué? Porque Steve Jobs dice... Te conectás los puntos hacia atrás. Es ese, ¿no? Steve Jobs dice, bueno, explica que él dejó la universidad y que se puso a estudiar caligrafía como en los cursos y que eso fue parte de que las primeras Mac tuvieran la oportunidad de elegir qué tipo de tipografía usabas, ¿sí? Y entonces, a partir de eso, va para atrás y dice, vos confía que los puntos siempre conectan. ¿Qué es lo que falás de ese discurso? Es que cuando vos llamás a alguien a decir, che, se gradúan en Stanford, venía a dar un discurso de la vida para los parámetros de la sociedad, a esa persona le fue bien. Entonces, cuando conectás todos los puntitos para atrás, te parece que, claro, lo único que hay que hacer es meterle para adelante que al final termina bien. Y por cada Steve Jobs que dejó la universidad y fundó Apple, hay un montón de otros que dejaron la universidad, le fue mal y nunca nadie les pregunta, che, ¿cómo conectan tus puntos? No, mis puntos conectan como el orto. Me llevaron hasta acá. Entonces, se llama... Es una falacia, de hecho, se llama sesgo de éxito. Vos le preguntás a muchos cómo les fue para sacar cuál es la... La fórmula. La fórmula del éxito y está sesgado porque solo le preguntás a los que les fue bien. Y hay un montón que hicieron lo mismo y les fue mal. Entonces, a mí ese discurso es como emocionante, es lindo, te impulsa para adelante, pero cuando me siento un poquito y a mí me... En todo lo que hago trato de a ver, pará, paremos acá, a ver qué está diciendo el otro, dejame reflexionarlo. Cuando pienso un poquito digo, no es cierto, no es un buen discurso para darle a un pibe. Y no sentís que, en cierta media, no empatizás porque vos decís, en ese momento me castigué, pero bueno, todo iba a parar en la misma cañería central. O sea, vos en algún punto estás diciendo, me sirvió mi recorrido. Estos momentos así, variopintos de intereses, no sé. Sí, pero te lo cambio. Podría haber venido para acá, haber dejado el doctorado, no haber podido solucionar los problemas familiares y haberme quedado siempre con la carga de que no pude tener doctorado. Yo quería en un momento ser profesor universitario, de carrera, inclusive quedarme afuera enseñando, y hubiera perdido. De hecho, al principio, a mí me costó mucho volver. Yo me fui tres años y volví dos veces. Volví una vez porque cuando recién me fui tenía una novia y volví para Navidad. Y después volví cuando hubo quilombo y vine acá a hablar con mi vieja a ver qué era lo que de verdad está pasando y cómo se podía resolver. Y si hacía falta que yo dejara lo que estaba haciendo. Pero yo tenía mi vida a empezar a armar afuera. Entonces, podría haber vuelto y que no funcionara bien también. Entonces, a mí no me gusta decir, no, ¿sabés qué? Andá siempre con lo que te pide el corazón. Porque a veces sale bien y a veces sale mal. Y no creo en las fórmulas esas de éxito. Y en tu caso, entonces, en esa vuelta, ¿qué crees que primó? ¿Qué encontraste o qué agarraste y dijiste, ok, y es por acá? Salvo que dijeras, che, la verdad que no la vi, la cagué. Me gustaría estar en este momento en Londres jugando tenis. No, ¿qué encontré acá? Volví chico, va, chico. Yo qué sé, chico, grande, depende de la vida de cada uno. Yo me fui a los 22, volví a los 25, hacerme cargo de nada de lo que estaba pasando. Y tuve que hacer cosas que por ahí me hicieron madurar o me hicieron darme cuenta que podía resolver problemas que eran de adulto. Porque cuando te vas afuera, cuando te toca emigrar, aunque sea por unos años, hay un montón de cosas que están buenas y son un súbito aprendizaje de autonomía. Las cosas que antes te hacía otro, las hacés vos. Eso pasa cuando te vas a vivir solo, ¿viste? Yo la primera vez que me fui a vivir solo, me fui a vivir solo a 12.000 kilómetros. La única diferencia. Pero es lo que pasa, te empezás a hacer cargo de tus cosas y ves que podés. Pero eran mis cosas. Y cuando volví, nada, era, suponete, donde alquilábamos nosotros, donde alquilaba mi vieja y vivía mi vieja y mi hermana, era alguien que se ve que tenía muchos departamentos, yo tenía 25, me tocó negociar con un teniente coronel de artillería retirado, que era el que administraba las propiedades, yo tenía 25. Tenía que negociar cómo saldábamos la deuda y cómo nos íbamos a vivir a otro lugar. Yo que se me di cuenta que podía resolver esas cosas, que no tenía plata, pero que pedí plata prestada, me lo prestó el padre de un amigo y mi abuela, y me armé todo un cronograma de cómo le iba a devolver. Y en dos años la había devuelto. En ese momento yo tenía una novia y anotaba, era al revés, hacía las cuentas al revés. Esto es lo que tengo que devolver, esto es lo que nos cuesta vivir. Después ya nunca más fui así, pero... Y hacía las cuentas para atrás. Y esto tenemos que pagar, y esto tenemos que pagar, y esto tenemos que pagar. ¿Cuánto quedó? Entonces yo sabía, por ejemplo, que podía salir a comer con mi novia una vez por semana a la noche. Y nada, funcionaba así. Trabajaba, traje una metodología, empecé a implementar una metodología para medir pobreza y distribución de ingresos, que te da mucha más fineza que contar cuánta gente es, en el Ministerio de Economía, y daba clases en la Universidad de Itela, en ese momento en el instituto, y en una fundación que se llama Fundación Banco Patricio. Entonces arrancaba una mañana, daba clases en un lugar, iba a trabajar, y después daba clases en otro lugar. Y nada, y así en un tiempo breve repagué la deuda y volví a poder tener mi autonomía. Ahí tuve que decidir, me gané otra beca para terminar el doctorado, y tuve que decidir si me iba o si me quedaba acá. Me costó mucho, estuve, no te miento, porque hay ciertas cosas que a mí me llevan mucho. Carla se ríe, porque a mí, por ejemplo, si me regalás ropa me cuesta mucho sacarle la etiqueta, la dejo y la observo un rato. ¿Por qué? Porque nunca estoy, no me gusta mucho la ropa, entonces nunca estoy seguro de si lo que me dieron me gusta o no me gusta. Recién ahora de grande me doy cuenta que no es importante tanto, pero como, tiene que ser algo que me quede cómodo, que no me haga sentir medio ridículo cuando me lo pongo. Entonces si es algo, si es una remera va, pero lo nuevo es un toque, lo nuevo es como que bueno, dejo que... Hay que dejarlo asentar un rato. Lo dejo que se asiente. Y no me acuerdo por qué hice la desviación esta. Ah, y en ese momento iba a trabajar en el Ministerio de Economía, ya tenía la beca, tenía que contestar. Era extraordinario porque era una beca en Francia y para terminar el doctorado en el 98. ¡Uh! Estaba regalado. Era un golazo. No, no, pero no regalado, era el Mundial. Sí, sí, por eso. Ah, ah, está, está. Pensé que me decías por el 1 a 1, pero no, no. No, ni que alcune eso, pensé por el 98. El Mundial. Entonces era eso, era, bueno, voy, termino de aprender francés y veo el Mundial, era un golazo. Buen Mundial además. ¿Eh? Buen Mundial. Pero hay algo que de la ida y vuelta que es muy complejo. Yo me fui afuera, empecé a construir mi vida, tuve que volver, la acomodé acá, estaba en pareja y era, ¿otra vez tengo que ir de cero allá? Y me quedé, me quedé. Hay veces que todavía, hay veces que digo, bueno, yo lo tengo como deuda pendiente, eso de terminar, terminar lo que estaba haciendo. ¿Qué es lo que te falta terminar? ¿El doctorado? El doctorado, me falta, sí, escribí un paper de tres, sí. Hice la maestría, son dos años, es una maestría, son dos años allá, pero un año y después hice los exámenes del doctorado y me faltaba la tesis. Y ahí ya en esta etapa es lo que vos hablabas de la consultora e involucrarte, o empiezo un poco más adelante incluso. Después del Ministerio de Economía, me ofrecieron a trabajar en una consultora y arranqué ahí. ¿Vos laburaste en provincia, o no? Con Solá. Sí, eso después. Ah, eso después incluso. Después fui al Banco Central. En el año 2002 fui al Banco Central. Ahí fue cuando a mí se me despertó lo de la vocación política y pública. Primero pública y después política. Fui al Banco Central en diciembre del 2002. Había que repensar toda la normativa bancaria, monetaria, y de cero. Y me gustó mucho. Soy, tengo capacidad de mirar los problemas de distintas perspectivas, digamos. ¿Cómo entras ahí? Porque lo llevan Alfonso Prat-Gay. Y yo había sido socio de la consultora con Alfonso Prat-Gay y Pedro Lacoste, y me fui. Tuve una discusión y me fui. Y al rato de que... Una de las discusiones es que vayamos al sector público y dejemos de estar acá. Pero... Y al rato de eso lo llamaron Alfonso... Me había peleado fuerte. ¿Qué fuerte? ¿Te agarraste a piñas con Prat-Gay? No, no, no. No, fuerte por un tema de criterios de las cosas. Pero decidí que me iba. O sea, fue vehemente. Una discusión vehemente. Después de estar ahí, creo que cuatro años, dije, me voy. Me voy. Chao. Me fui. Me fui con lo que tenía puesto. Me fui. Y... Y a él le llamaron al Banco Central. Y me llamaron y me dijeron que quería que fuera con ellos. Sí. Entonces ahí ya es full público, digamos, ¿no? O sea, también ese costado de experiencia. Ahí estuve tres años y me llamaron para ir a trabajar a la provincia de Buenos Aires como jefe de gabinete del Ministerio de Producción. Bien. Ahí hice algunas cosas que estaban muy buenas y después... Después de la elección de Cristina Chiche... Claro. El Banco Provincia quedó acéfalo un tiempo largo porque se había peleado el dualdismo con el felipismo kircherismo y el Banco Provincia quedó acéfalo. Y un día vino Felipe y me hizo casi la única pregunta a la cual no sé contestar que no. Me dijo... Me están trayendo este economista, este economista, este economista, pero a mí me gustaría que seas vos. ¿Te animás? Y esa es la peor pregunta que me podés hacer. Te animás. Ah, te chicaneó. Entonces, tenés la misma debilidad del Martin McFly de volver al futuro. Entonces, te acusan y... Sí, sí. Es esa misma. Hay algo... Pará. O sea, estoy tratando de entender la cronología lustó en general. Y hay como episodios que no me entran. Nosotros hablamos con Emiliano Giacobitti antes de hacer esta nota, que francamente lo quiero decir. Se puso como loquita diciendo, pregúntale por bono. Y yo digo, ¿por qué? O sea, ¿por qué habría que preguntarle por bono? ¿Qué te gusta YouTube, digamos? No sé cómo entra... No, no, pero eso es mucho más adelante. Eso es del año, no sé, 2010. No, 2010. Sí, 2010, más o menos. ¿Qué? A mí me nombraron... Hay una cosa que hace el Foro Económico Global, que elige jóvenes líderes globales. Creo que Martín Guzmán también es miembro. Pero a mí no me gustan esas cosas. O sea, soy muy malo para esas redes. No me gusta hacer networking, esa... No me gusta. Yo conozco gente interesante, tengo suerte, pero la conozco porque, nada, me estoy tomando un vino y digo, che, ¿este pibe quién es? Pero no me gusta ir a buscar, no me gusta el tarjeteo, no me gusta nada de eso. Entonces me invitaron a China, a una ciudad que se llama Tianjin. Y el Foro Económico Global, después de esto me van a echar, pero hacía un montón de ejercicios que son para mí muy yanquis. El ejercicio de te tirás para atrás y todo se abstiene. Ah, bien ONG, es bien campamento con... Claro, sí, mucha gente, toda gente poronga, ¿viste? Todo este hizo esto, esto hizo esto, toda gente, ¿viste? Que prometía o promete o no que fuera. Pero después era ese ejercicio de, bueno, ahora todos en un post-it ponemos en la pared, ¿viste? Entonces yo me fui a tomar cerveza, me la piqué. Y me encontré con un irlandés. Me dice, ¿qué haces afuera? Le digo, no, aquí esto me parece todo una pelotudez. A mí no me gusta eso, no me gusta. Y entonces nos fuimos a caminar por ahí. Y nos fuimos a recorrer en Beijing, después un hutón, los barrios, como si fuera un barrio popular, ¿viste? Y empezamos a tomar licor mongolés mientras daban vuelta. Y en el medio de eso, lo llama el primer ministro de presidente del Banco Central de Irlanda porque había estallado la crisis en Irlanda, la del 2008. Entonces estábamos los dos ahí sentados en un bar, no sabés lo que era el bar, un hutón que es como una villa, no tiene baño, es decir, son todas casitas que no tienen baño, hay un baño público. Y estábamos ahí, empezamos, él empezó a asesorar, yo le hago preguntas, le digo, ojo con esto, porque nosotros habíamos tenido el 2001 y yo me acordaba todo porque había estado en el Banco Central. Y me hice amigo de él en esas circunstancias. Al poco tiempo hace un festival de comedia y economía en una ciudad que se llama Kilkenny. Y me invitó. Y empecé a ir todos los años, una cosa extraordinaria, no sé, ahí me encuentro con Barufakis, con Martin Wolf, con Jeffrey Sachs, con Nassim Taleb, todos los tipos, él los invita, no garpa. Te garpa al viaje, te trata bien, vas a Irlanda, son muy hospitalarios. Y tiene una modalidad que es absolutamente distinta de cualquier lugar de economía en el que me tocó exponer, que es que en lugar de vos vas, das tu discurso y te las picas, tenés que hacer como 7, 8 shows en teatros, entonces estás 4 días con la misma gente bebiendo. Entonces te emborrachás con Barufakis. Entonces al final la conversación 3 días repetidas de borracho es mucho más interesante porque no es que hablé y me fui, te enriquecés mucho con el otro. Claro, es una ONG irlandesa. Es una ONG irlandesa. Yo siempre digo que por qué hay tantos bares irlandeses en el mundo porque todo migrante, todo emigrante irlandés que llega a un lugar, si empieza a beber en otros bares, se descapitaliza y queda pobre. Entonces me abro mi propio bar para poder beber yo. Claro. Y un día, después de leer Laudato Si, tuve una idea para un documental y se la llevé a mi amigo. Mi amigo se llama David McWilliams y es uno de los, no sé, 5 mejores o más reputados economistas en redes, a pesar de que es irlandés, que es un país muy chiquito. Y me dijo, esta idea se la tenemos que contar a Bono. Así que bueno, ¿por qué? O sea, todos los irlandeses tienen a Bono más o menos a mano. Es algo como... No, él es muy conocido por eso. Él es muy conocido porque es un... Nada, escribió un libro cuando Irlanda todavía no había hecho el boom del desarrollo. Cuando fue Juan Pablo II de Irlanda, escribió un libro que se llama Los hijos del Papa. Y en ese libro, estoy hablando de principios de los 80, dijo que la generación que era chiquitita cuando fue Juan Pablo II de Irlanda iba a ser la primera generación próspera de Irlanda. Y tuvo razón. Y ese libro vendió en Irlanda que son creo que 4.400.000 ejemplares. Claro, lo hicieron todos. Lo hicieron todos y a partir de ahí tenía su propio show de tele, hace teatro, es como... un tipo muy versátil, muy interesante, muy versátil. Entonces le llevamos el proyecto a Bono y tuvimos... Nada, pegamos buena... Hace Bono. Pero aparte, ¿qué hace? En concepto de que Bono recibe proyectos de... Eres amigo del otro. Claro. Tengo un montón de anécdotas con Bono extraordinarias, pero no sé si la puedo contar. De hecho, me escribió hoy por el acto de ayer. Bono te escribió hoy por el... Sí, 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 me escribió hoy por el acto de ayer. ¿Puedo verlo? ¿Puedo ver qué te escribió Bono? Sí. Porque tenés mucho... La afirmación tengo... No puedo creer. Bono. Bueno, es un mensajazo de Bono. Sí, sí, es un mensajazo. Estás orgulloso de ser tu amigo. Sí, sí, yo me emocioné esta mañana cuando lo leí, me emocioné. ¿Qué le pasa? ¿Por qué tenés mucho? Las locas aventuras de Lustó y Bono son una serie rarísima que alguien nadie... algorítmicamente imposible de componer. Una vez... Es un lindo mensaje el de Bono. Hermoso, sí, hermoso, sí. Hermoso, sí. Aparte, resiento que Bono puede escribir eso. Es una... una letra de... Sí, ¿viste? A veces me cuesta a mí traducirlo, pero una vez me llamó... Una vez en la pandemia... Pará, pero vamos al... Vamos al primer día. Le llevan, o sea, conoces a Bono y le llevas tu proyecto y ahí conectan con... Sí, Estuvimos hablando del proyecto, obviamente, toda la perspectiva sobre el proyecto era infinitamente mejor que la mía, que la que habíamos desarrollado nosotros e hicimos el primer paso que era... después lo llevé a ver al Papa. Era vincularlos para hacer... Yo creo que la Udato, sí, tiene una profundidad de interconectar muchas cosas. Yo venía trabajando en algo muy parecido en mi cabeza y cuando la leí dije ¡Ah, la mierda! Y me parece que esas cosas interconectadas explican muchas de las dolencias que tenemos en el mundo actual y que encastran bien como piezas de un rompecabezas. Entonces me parecía muy bueno hacer un documental que se llamaba... Se llamaba... En inglés se llamaba Popnomics, que era la economía del Papa. Y tenía mucho que ver con... Se ve que a David le pareció que tenía mucho que ver con los intereses de Bono y se los llevamos a Bono. Después hicimos una reunión con el Papa. El año pasado me invitó Bono a otra reunión con el Papa. Estuve en la casa de él dos veces, bebiendo mucho. Bono es... Realmente es un tipo fuera de serie. Yo tengo que dar dos cosas rápidas porque... Una vez hicimos algo juntos que a mí no me gustó como salió. Él me invitó, fuimos a Roma y a mí no me importa. De la parte que era mi responsabilidad, no porque era directa pero sí porque yo tenía el vínculo, no salió como a mí me gustaba. Entonces yo estaba muy a las puteadas. Y él se tenía que ir en avión a la tarde le dice a la gente quiero ir a cenar con Carla y con Martín. Y mientras nos llegó a cenar yo estaba puteando. No, ¿por qué esto? ¿Por qué esto? Y me dijo, era en su hotel, un hotelazo, un lugar, una comida de la puta madre, todo. Y yo estaba puteando y él me dijo, mirá, pero lo vimos, salió como salió, no sabemos a dónde lleva esto. Mientras tanto, mirá, estábamos comiendo acá, tomando algo, entre amigos. Te dijo, agradecí la concha a tu madre. Pero no a él, ¿entendés? Él estaba agradecido, pero sí eso, es che, pará, boludo. Soy bono. ¿Eh? No, pero para él eso es natural, para mí estar con él, en ese hotel no, y sin embargo yo estaba todavía, che, podría ser. Enroscado. Enroscado. Y es eso, tiene, una vez me llamó, en la pandemia me llamó, me dice, ¿te podés llamar mañana a las 10? Imagínate la pandemia en domingo, nadie te llama, no ha pasado nada. Suena el teléfono a las 10 y me dice, ¿soy bono? Digo, sí, ya sé, sí. Estaba escribiendo su autobiografía, escribió la autobiografía que se llama Surrender, y entonces me contó por qué momento estaba atravesando, qué espiritual, de trascendencia, de tapa a la vida. Estuvimos hablando de una obra de pico. ¿Estás solo bono, boludo? No, no, al revés, al revés. De hecho, la última vez que estuve en la casa hizo una cena, un almuerzo, arrancó un almuerzo, cuando presentó el libro, arrancó un almuerzo, éramos 30. Yo tenía que ir a exponer porque era una feria del libro. Y en un momento le digo, son las 3 y media, me tengo que ir a exponer. Me dijo, no, no, pero yo hago que te lleven. No, necesito que te quedes, por favor. Y yo hago que te lleven y volví. Y se extendió la cena también. Y estuve, y al final quedamos 4 y, viste, es muy llamativo lo de Irlanda, porque en esa mesa que todos contaban, él contaba, por ejemplo, un día, cuando recién habían arrancado, los pararon en el camino y decían, te paraban y no sabía si te paraba nada, si te estaba parando el ira o si te estaba parando, estaban todos disfrazados y no sabíamos si te mataban o no te mataban. Y recién arrancamos y nos reconocieron y nos dejaron pasar y íbamos a tocar. Y vos te das cuenta, y todos los que estaban en la mesa, toda gente, algunos amigos de bono de la infancia, pero gente que les fue muy bien, muy reconocida a otros, todos contaban historias personales de privación, de pobreza, de guerra civil. Y vos decís, che, mirá cómo les fue a ellos, pero además, cómo les fue al país. Que para mí siempre un aprendizaje cuando caemos en el, no en la depresión, porque no es depresión, pero cuando caemos en la desesperanza en Argentina. Claro. viste que es como un estado de ánimo que después súbitamente cambia, pero es como, che, no solamente ya ha pasado que salís de golpe a un lugar que no te esperabas, que es mucho mejor, sino que pasa en otros países. Viste, yo he viajado, he tenido la suerte de poder hacer eso y ves países que vas año tras año y está distinto, está mejor, 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 che, se puede, se puede. Bueno, ahí clarísimo entonces el expediente Bono. Te voy a contar la mejor anécdota de Bono para mí. Por favor. Tengo dos, una no sé si la puedo contar, pero... El 90% son escabios hasta ahora. Sí, 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 tengo dos más de escabio, una no sé si la puedo contar, pero la otra es así, estábamos con el Papa y al Papa le estaban llevando una mochila. Parece el arranque de un chiste. Sí, sí, sí. O un sueño, ¿sabés lo que soñé anoche? Soñé que estábamos con Bono y el Papa y le traían una mochila. Y la mochila era una mochila potabilizadora, es decir, habían llenado un vaso grande transparente de agua turbia, negra. Imaginate agua negra, 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 negra. Y entonces ponen el cañito de la mochila, empiezan a dar vuelta a una manija a una mochila israelí. Y empieza a salir agua por el tubito y llena un vaso y el Papa lo toma. Y uno estaba al lado mí y me dice, esto es el antimilagro, pero acaban de convertir la cerveza Guinness en agua. Bien, clarísimo. Un milagro invertido, entonces. Y la otra no la podés contar, la otra es clasificada. Yo qué sé, porque yo en general no hablo de esto porque no uso a la gente. No es que yo subo fotos con Bono o esto, ahora te lo cuento porque fue ayer. Ahora te hay que tener toda la carne al asador. O sea, el cierre de campaña es con Bono, mínimo. ¿Cuánto falta para... es el 13? ¿Qué trae Jorge Macri si vos quedés con Bono? A Mauricio. Bueno, también, está bien, pero los dos cantan. Vos podrían cantar. Sí. ¿Qué querés que te la cuente? Sí. No sé qué puede ser, no puedo, no puedo. Salvo que sea... No puedo, no puedo. No, no. Estábamos con Bono y agarró un chancho y... No, no, no. Contá las premisas, ¿de qué está hecha la anécdota? O sea, habitación, espacio. No, 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 no. Fuimos a almorzar, viste, las reglas son muy estrictas en otros países con tomar alcohol y manejar y todo ese tipo de cosas. Entonces... Ah, es un delito de Bono lo que vas a contar. Va a ir en cana Bono, ahora tenemos un problema con Irlanda. No, no, no era Bono, no era Bono, era otra persona, pero yo iba con Bono en el auto. Era Buno. No, 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 yo iba con otra persona. Y entonces alguien le dijo, che, no salga manejando a la otra persona, pero íbamos en el auto y entonces de golpe dice, che, acá hay policía, entonces alguien dice, nos va a parar, no me importa. Y alguien dice, pero imaginate, va un ministro de Economía, va Bono y va el que va manejando. Es un papelón, dice. Es un papelón. ¿Y qué va a pasar? Y yo digo, no sé qué va a pasar, pero al día siguiente yo soy presidente, le digo. Claro, sí, obviamente, tenés que hacerla. Bueno, bien, ahí ya tengo más o menos clarificado y otra cosa, va, ya esto, ya tu carrera entonces se orienta a lo público, digamos, ya estamos definitivamente, o te quedaron más cosas. ¿De qué? ¿De mi vida? Sí, de universo. Profesor de tenis, corresponsal de guerra. ¿Cómo? ¿Corresponsal de guerra? Sí, también. Fui corresponsal de guerra en la guerra del 2001 en Afganistán, sí. ¿Fuiste a Afganistán? Sí. ¿Qué hacías en Afganistán? Pará, ¿por qué? ¿Por qué estás en Afganistán? ¿Por qué? Te voy a contar, bueno, yo era muy crítico hacia dónde estaba yendo la Argentina a fines de la convertida, muy crítico, me deprimía, porque me parecía que estábamos haciendo una sociedad crecientemente individualista y además en un marco económico que iba a terminar muy mal. y no me había tomado vacaciones en mucho, mucho tiempo y me pegó mucho cuando llegué a la oficina temprano en la mañana y vi lo de las torres. Me chocó mucho cuando había caído. Te voy a contar algo que por ahí alguno lo tomará como una boludez, pero el día anterior yo tuve todo el tiempo un sentimiento malo, el 10 de septiembre del 2001. Estaba de la Rúa, todavía, y llegué a un lugar que éramos muchos y dije, bueno, ¿cómo está? Yo dije, yo tengo un sentimiento rarísimo, como una premonición. De la Rúa también. Sí. Ahora que veo 2001. Bueno. Y me dice, pero ¿qué es una premonición? Como si fuera a pasar algo muy grave, un magnicidio, una cosa muy, pero muy grande. Al día siguiente llegué a la oficina y vi lo de las torres y cuando cayó la segunda torre yo dije, esto es lo que yo sentí. Y soy curioso por naturaleza, me parecía que estaba ocurriendo, estaba teniendo lugar un evento histórico y conocí a alguien que iba, me dijo, ¿por qué no venís? Y fui y le dije a mi jefe que me quería tomar vacaciones, porque hacía mucho que no me tomaba vacaciones, que me quería tomar un mes. Y me dijo, bueno, dale, ¿qué vas a hacer? Y le conté. Y entonces me dijo, ¿pero qué? No, no te lo puedo permitir porque por ahí a la vuelta todo esto te va a parecer poco interesante y no vas a querer trabajar acá. Eso me dijo. Y entonces yo pensé, ahora voy a revelar mi edad. Yo dije, este tipo lo que me está diciendo es, es como si te tocan el timbre, te dicen, che, abajo están Claudia Schiffer y Naomi Campbell y quieren hacer un trío con vos, pero la verdad que no porque después la paja me vas a ver a poco. Sí, es demasiado estimulante para vivir el resto de mi vida. Y ahí fue cuando, tenía miedo todavía y ahí fue cuando me dijo eso dije, yo me voy. Y me fui, estuve un mes, ahí conocí a mi mejor amigo, que es un periodista español, era un periodista español porque falleció, no de COVID, pero al principio de la pandemia. Mirá. Un tipo extraordinario, extraordinario. Le hicieron un minuto de silencio en el Bernabéu, un espíritu libre y recontraintiligente, muy, muy valiente, que yo soy padrino de los cuatro hijos de él y era padrino de mi hijo. Y para mí fue una experiencia que me cambió, entre otras cosas porque encontré eso, encontré un hermano de la vida que no, yo tengo dos hermanos, tengo un hermano y un hermano, pero una amistad, generalmente tengo muchos amigos hace mucho tiempo, es muy raro de golpe encontrar, encontrarte con alguien que nada, que sentís como que te conocías de toda la vida. Sí, que conectás tanto de más grande. Toda la vida de más grande. ¿Qué edad tenías ahí? No, tenía 30, tenía 30. Claro, no, sí. Hay un momento de tu vida que pensás que el cupo de amigos ya está, el cupo de amigos íntimos ya está y resultó que no. Ahora se van a enojar mis otros dos grandes amigos de la vida que vinieron ayer al acto. Ustedes también. Ellos también, ellos también. Y ahí es, pero uno si quiere ser corresponsal de guerra, simplemente va a la guerra, o sea, vas que caes. Hice un curso acá, hice un curso que era medio pelotudo el curso, la verdad. Era como, en un momento te decían, bueno, en un hotel, si hay zona de guerra, duerme en la bañadera porque están más protegidos, o si entran a un lugar que hay minas, encuentran que hay minas, vuelvan por la misma huella, yo sé, cosa que, yo hice escala en, hice escala en París. En ese momento, uno de mis mejores amigos, otro que ahora es, labura en la OEA ahora, es diplomático uruguayo, y es un poco desordenado con su vida personal, entonces yo le pedí, tenía miedo, le pedí que cuando hacía escala en París, que hacía ocho horas de escala, y después entraba por Pakistán, por Islamabad, que me comprara una máscara antigas, y un chaleco antibala, y me dijo, no te preocupes, y llegué a la casa, a las dos de la tarde, luego lo salí a las nueve de la noche, y golpeaba la puerta, golpeaba la puerta, golpeaba la puerta, y no había nadie, hasta que me abrió, se había mamado mal, recién se despertaba, y entonces ya estaba todo cerrado. Hay un entorno que no pasa alcoholemia, Martín, en todo lo que estás contando. No, no, y no nos hicimos sabón igual, que era el otro que iba a manejar. Y nada, y no había comprado nada, entonces yo cuando llegué tenía cagazo, tenía cagazo, y en la primera manifestación a la que fui, se me acercó David, mi amigo, y me dijo, cuidado que os confunden con americanos, y yo le dije, le contesté, tuve más miedo de una cancha de fútbol que acá. entonces a él le gustaba mucho el fútbol, había tenido una historia como hincha intenso del Madrid, y nada, nos hicimos muy amigos, muy muy amigos, y después él vino acá todos los veranos a vivir a mi casa, y después se casó con una argentina, y entonces ahora tengo cuatro sobrinos en España, que son primos de mi hijo de Gaspar. que hoy a la mañana me dijo, tengo que dejar de decir Freya, me dijo. Mirá, se le pegaron cosas. Se le pega, claro. Bueno, entonces, con todo este recorrido a cuestas, estamos ya en provincia de Buenos Aires, o sea, ya estás con Solá, eso es lo último que haces antes del Ministerio de Economía, vos entraste muy joven al Ministerio, o sea, no sé si no es récord, de hecho, no me acuerdo ya si... No sé, no sé, fui presidente del Banco Provincia, antes fui presidente del Banco Provincia. Ah, presidente del Provincia. Sí. Y después, ¿cómo llegas a ser Ministro de Economía, Cristina? A mí, un día me llamaron, yo en el Banco Provincia es una muy buena tarea, estoy muy orgulloso de lo que hicimos, él laburamos muchas horas, le dimos crédito a una cada ocho pymes de la Provincia de Buenos Aires, fuimos número uno en crédito personal, el número uno en crédito hipotecario, la verdad que renovamos todos los sistemas del Banco, la verdad que yo estoy... todos los que habían quedado morosos de la crisis y los recuperamos, recuperamos 6.000 deudores morosos de la crisis y los sacamos del verano. Yo estoy como muy orgulloso de lo que hicimos en el Banco. Y había resuelto muchos quilombos que estaban en el grupo Vapro. Y el presidente del grupo Vapro había sido Alberto Fernández. Y un día yo lo fui, ¿cómo resolviste esto? ¿Cómo resolviste esto? Y empecé a tener una relación. Y me preguntaron si quería... Me dijeron que creemos que vos y tu equipo ya tenés un equipo muy grande, vengan al próximo gobierno. Yo la verdad que creía que Argentina tenía una oportunidad muy grande. Pero no quería... Dije sí, pero a Vicejefatura que había un lugar donde tengamos una mirada más amplia. Porque las cosas que hay que corregir hay que corregirlas de un lugar más centralizado, desde un lugar periférico. Necesitaba volumen político para corregirla porque había muchas disputas en los enfoques de los subsidios, este tipo de cosas. Y después renunció a Miguel Peirano y me llamaron y yo estaba en India cuando me llamaron. Me dijeron necesitamos verte. Y estaba en India y... ¿Cuándo? Mañana. Y dije, no, no llego. Cambio, me había invitado al gobierno indio. Cambio el avión, pero... Y fue así. Y yo fui con la agenda que es la que siempre creí que el gobierno tenía que llevar adelante. Me dijeron que sí y después no fue así. Y entonces un día renuncié. Vamos a indagar. Indaguemos en el universo 125 puntualmente, ¿no? O sea, quiero también tu versión irrestricta de eso. ¿Fue un proyecto tuyo la 125 que se ejecuta? ¿Después te vas por eso mismo también? No, no me fui por eso. No me fui por eso. La historia es así. En ese momento... Bueno, es la historia de los subsidios. En ese momento los subsidios venían creciendo, se duplicaban año a año. Los subsidios empezaron siendo 3.000 millones de pesos, después fueron 6.000, después fueron 8.000. No, fueron 1.500, 3.000, 6.000, 15.000 desde que nacieron. Y había empezado la crisis financiera internacional y yo creía que teníamos que solidificar nuestra postura fiscal porque no se sabía dónde iba el mundo. Ahora lo vemos en retrospectiva, después el mundo se acomoda, pero en ese momento no se... Bueno, se acomoda más o menos porque yo creo que las secuelas de la crisis del 2008 continúan en políticas económicas, financieras. Y creía que había que acomodar rápido el frente fiscal. Entonces, quería subir las tarifas, quería eliminar los subsidios. Había subsidios que eran ridículos. En ese momento era un porcentaje muy bajo de tu tarifa, muy bajo porque te hablo de 15.000 millones de pesos. Y los subsidios los manejaban Moreno, Jaime y De Vido y no los quisieron tocar. Algunos eran subsidios, realmente no tenían ningún sentido. Entonces, la respuesta de Moreno en su momento fue que en lugar de hacer eso podíamos subir las retenciones a la soja. Y le llevó un proyecto a Cristina que congelaba el precio de la soja en 180 dólares de la tonelada. La primera vez que se hizo eso lo hizo la baña con la leche, fijar el precio. Y la producción de leche con esa intervención fue cayendo. Entonces, se fijó directamente. Moreno quería fijar el precio. En ese momento la soja valía 580 y Moreno la quería fijar en 180. Entonces, nosotros empezamos a trabajar con Tarrerloj para una medida que fuera a blanda que eso, que moderara lo que quería ser Moreno. Y una vez que llegamos a un consenso entre lo que nosotros queríamos ser y lo que Moreno quería ser, fuimos a anunciarlo. Igual se generó el conflicto que generó. El resultado de ese consenso decís, es la 125, digamos. Fue el resultado de eso. Sí, por eso puede haber mil discusiones. Yo veo que Cristina ahora dice, pero la verdad que la conocían de arriba para abajo la media. Tanto que yo renuncié después, y fíjate, yo renuncié en abril y después siguió peleando el gobierno por la 125 un montón de tiempo. Hasta julio, hasta lo de Cobos. Entonces yo entiendo que ahora dicen esto, pero para mí la verdad es recontra evidente. Yo no renuncié por eso, renuncié porque le llevé a Cristina un plan antiinflacionario que no quiso hacer. Y la inflación en ese momento era 18, 20%. ¿Y cuál era el plan antiinflacionario? ¿Cómo era? Esto era, eliminamos estos subsidios, recompongamos el frente fiscal. En ese momento, en ese momento el tipo de cambio era competitivo, con lo cual, hipercompetitivo, con lo cual se podía apreciar un poquito el tipo de cambio y fortalecer el frente fiscal. Las tasas de interés eran reales, negativas, pero bajas. De hecho, en el Banco Provincia yo di crédito a cuatro años, te estoy hablando de 2005, 2006 y 2007. Damos crédito a cuatro años tasa fija 8%. Mirá cuánto pasó desde ahí hasta acá. Entonces, yo le llevé eso a Cristina desde el primer día y no lograba tener una conversación más profunda sobre cuáles iban a ser las consecuencias, podían ser las consecuencias de no atacar ese fenómeno antes y un día me cansé. Pero me cansé y le dije, mirá, yo vengo acá, digo, creo que hay que ir para allá y todos me dicen que sí y después arrancamos para el otro lado. La primera digo, ok, la segunda ya está, no soy el Ministro de Economía para esto que quieren hacer y además voy a decir esto que siempre lo digo y además yo siempre le doy la derecha al que fue elegido. No es que digo, no, el que tiene la responsabilidad de todo mira todo. Vos sos responsable de un área y le decís, mirá, en esta área hay que hacer esto. Por ahí tiene razón que es eso en otro lugar y es responsabilidad del que ganó, del que fue elegido por la gente, pero yo no estaba de acuerdo. Te hago la misma pregunta que le hice a Guillermo Moreno acá de aquel clip en el cual se ve que él te hace un gesto con la mano sobre su cuello. ¿Querés hacer el desgrabado de qué se estaban diciendo? Él dijo, por ejemplo, que estaban chicaneándose entre Racing e Independiente. es mentira. Ya sé, creo que era un chiste, pero... No, porque él lo contó así, yo lo entiendo, él lo contó así en el momento, pero la verdad es esta, yo había estado reunido con toda la cadena que procesaba granos, carne, leche, pollos, todo. y en un momento estábamos llegando a un acuerdo, aparte estábamos cerca de levantar el conflicto, hubo muchas instancias en que el conflicto se podría haber resuelto y siempre hubo alguien más arriba que no quería, esa es la verdad. Y entonces yo venía con eso y en un momento alguien me dice, che, mirá, me están bajando contenedores de carne que estaban para zarpar mañana y entonces yo llamo y llamo para averiguar qué estaba pasando y entonces llamo a Cristina y Cristina me dice, porque eso es carne de Cuota Hilton y mientras estamos en conflicto no van a exportar Cuota Hilton, y me dice, mirá, no es Cuota Hilton porque va a Rusia, esos vaca viejas, carne en conserva. Bueno, voy a averiguar, había un acto ese día, bueno, el acto ese. Entonces yo estaba tratando de resolver ese quilombo porque obviamente toda esa cadena estaba para decir, che, basta de esto, hay que resolverlo y no puede haber este paro y entonces me quedé muy tarde tratando de resolver el problema y fui uno de los últimos que entró al palco y cuando entré al palco lo increpé a Moreno porque era él el que estaba bajando los contenedores de los barcos y una vez que vos bajás el contenedor del barco que además no es la carne que consumíamos nosotros, se pierde el destino de exportación, es muy difícil incumplir con la exportación. Entonces me pensé, vos estás loco porque va, 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 va. Y él me dijo, vos no entendés, acá trazamos una raya y al que esté del otro lado le vamos a cortar la cabeza. O sea, que vos decís que su gesto con la mano sobre su cuello se refería específicamente a cortar cabezas y no a... No, no, no es que sí, fue eso. Siento que es bastante igual de esto. Fue eso, sí. O sea, la discusión era esa y vos después te vas por otro motivo, o sea, no por, o bueno, el eco también de ese proceso, me imagino. Sí, lo que pasa es que para mí era la primera vez que nos juntamos, la primera vez que nos juntamos con el campo, tuvimos una reunión muy dura, un cuarto intermedio, después acordamos. y después vino la orden de no. Yo escribí de puño y letra lo que iba a ser, lo que íbamos a anunciar. Y después Alberto Fernández consultó más arriba y le dijeron que no, que el acuerdo no. Vos después de eso... Entonces a mí esa metodología, yo no soy de agredir, me parece que todo eso, todo se puede resolver. Vos después de eso, ahí sí arrancás una trayectoria política de oposición. No sé si ahí te afiliás a la... No, no, yo después de eso me fui y abrí la consultora. Me fui y estuve hasta... Sí, sí, me fui. Me dije, me voy al sector privado otra vez. Abrí mi consultora. Ah, no tenía ese paso. Hay un paso nuevo intermedio de... Sí, eso fue en 2008. Yo hasta el 2013 no volví a la política. Bueno, pues ya tenías un perfil público. Sí, tenía un perfil público. Pero ¿qué hice? Abrí la consultora, trabajé en distintas cosas. Estas cosas, me fui afuera, me invitaban de distintos lugares, esto de bono, un montón de cosas. Y en el 2013 una universidad de Estados Unidos me contrató para un programa que tienen de gente de distintos lugares. Y es un lugar muy raro porque juntan 15 personas, las contratan para que den clases de las cosas que saben, pero además te ponen la universidad de exposición. Y yo digo que es raro, es un programa raro porque la gente que va es la gente que está a mitad de su carrera pero que no está en el sector privado porque es muy difícil en el sector privado decirme voy seis meses, espérenme. Entonces es gente que o está a cargo de sus propias cosas o trabaja en ONG o trabaja en la política y está y va y acepta ir ahí por más que es una gran experiencia, acepta ir ahí porque está en un momento de transición. Tenés que estar, te tiene que estar pasando algo para decir che me voy seis meses a otro lugar. Claro. Y ahí hice una reflexión bastante profunda que tiene que ver con lo siguiente, a mí me gusta lo público, creo que es un instrumento, la política es el único instrumento que tenemos para transformar la vida. Todo lo que ya acordamos está en nuestras instituciones, las duras, las blandas, todo, la ley, los edificios, la cultura, todos los desafíos nuevos y lo que no pudimos resolver hay que resolverlo tras la política. Pero ahí me di cuenta que nunca más iba a un gobierno como técnico, ¿qué quiere decir como técnico? sin poder político. Porque entonces no tenés peso en la discusión de por qué para allá y no para allá. Que era lo que yo sentí que me había pasado en el gobierno. Claro, esa discusión es política, 100%. Esa es la diferencia entre Guzmán y Massa. ¿Quién sabe más de economía? Guzmán. ¿Quién tiene más peso político para imponer su criterio? Massa. Entonces decidí eso y decidí que iba a competir y que iba a usar las PASO para competir. Y me vino a buscar Emiliano Giacobitti que querían hacer PASO llevando a Terráneo de candidato a senador. Y yo les dije una sola cosa cuando nos conocimos con Giacomo que yo voy solamente si hay PASO. Porque a mí soy un reivindicador muy profundo de las PASO. En gran medida porque yo tengo un mentor y un gran amigo que ahora se ha puesto de moda porque me han llamado gente de todos lados del espectro político a decirme che vos sos amigo tal persona de Cristian Colombo. Y Cristian siempre me explicó antes de que todos lo entendieran por qué era importante las PASO. Y creo que son todavía más importantes en el mundo de hoy. En la política de hoy vos tenés partidos políticos y candidatos personales. Y los candidatos personales si no están anclados en algo pueden ser una estrella fugaz o una cañita voladora que sube, cae y se acabó. Y además si ganás solo no tenés capacidad de transformación. Entonces pero mientras tanto la gente busca a las personas. Mirá los cierres de lista de ahora mirá lo que surge de la sociedad civil es gente que ya es conocida que tiene reverberancia pública en algún lugar por lo que está haciendo. O son youtubers o son periodistas y la manera de unir las dos cosas son las PASO. ¿Por qué? Porque están los partidos políticos que antes con la llave del partido político vos ponías los candidatos a dedo pero ahora puede venir cualquiera de afuera y desafiarte pero tiene que venir a la estructura política. Decís que dirimís o sea sintetizás estructura y personas. Y a mí eso me parece muy interesante. Entonces usé las PASO siempre las usé en 2013 las usé en 2015 las quise usar en 2017 y no me dejaron pero siempre ahora también me parece un muy buen instrumento. ¿Y no sentiste en algún momento sea el famoso porque vos viniendo encima de otra historia de otro palo cuando te metés en lo público ¿no sentís el famoso rigor de la política? ¿No hay momento donde agarrás y decís ¿para qué me metí en esto? Cuando en el periodo que hablaste si no me equivoco es el escándalo con Juanita Viale también. Eso no te no agarrás y decís no sé cómo es eso de parte de adentro no vas a decir la puta madre. Para mí tiene la política tiene pero a ver yo mi mujer es actriz ¿no? Y también es conocida. Hay una diferencia muy grande que es que cuando sos muy conocido tiene ventajas yo siempre digo no hago cola en los restaurantes pero por otro lado perdés intimidad a mí me ha pasado estar hablando en un lugar y que al día siguiente alguien diga en radio qué es lo que yo estaba hablando en una mesa ¿sí? No está bueno no está bueno que si yo me siento en un bar a la noche estoy hablando con mis amigos empezamos a tomar una cerveza alguien puede oír qué chiste nos hacemos entre nosotros no está bueno no está bueno la verdad la verdad que la pérdida de intimidad es una cosa que yo más resiento ¿sí? Pero hay una diferencia entre los políticos y el artista el artista no genera odios o no genera animadversión animosidad no genera la política sí entonces es una mezcla eso yo sí es una parte que no me gusta no me gusta y ojalá la política en la Argentina tuviera las características que tiene en algunos países más tranquilos ¿sí? Uruguay por ejemplo pero pero por otro lado pienso que mientras haya una chance aunque sea menor una probabilidad menor de que pueda contribuir en algo lo voy a hacer porque yo pienso que lo único importante del paso por la vida es si pudimos mejorar un poquito las cosas de otros a veces con la familia más cercana a veces con los amigos pero la única manera de abordar las cosas que no están en tu círculo íntimo es con la política es decir las soluciones generales requieren reglas generales las soluciones particulares bueno yo la manejo en mi entorno pero y no no hay otra manera y y eso para mí es muy importante es como es como una también lo lo tuve antes pero no no encontraba canal ¿qué quiere decir lo tuve antes? yo dormía en el cuarto con mi hermano cuando empecé a estudiar economía y me acuerdo que estaba tirado en la cama teníamos dos de esas camas que se bajan y yo estaba en la cama y hice como un ejercicio yo decía retro prospectivo me imaginé que en lugar de estar en mi cama estaba en mi lecho de muerte y dije que mi viejo quería que yo fuera empresario por eso quería que estuviera economía y en ese momento una cama me di cuenta que si yo cuando termino lo que fui fue empresario no no me voy a haber sentido satisfecho y entonces después la economía la derivé para el lado de enseñar es decir voy a ser profesor se me preguntaba ¿por qué quería ser profesor? primero porque lo académico lo intelectual me gusta pero después creía que era una vida que está buena porque tenés muchas vacaciones trabajás en una universidad americana yo me imaginaba eso o en Reino Unido pero era como me parecía un estilo de vida muy libre eso es lo que pensaba después te das cuenta que los humanos somos iguales en todos lados y que es igual de despiadado es más lo que el ámbito académico que en otros ámbitos pero siempre tenía algo que no podía encontrar por donde lo mismo que te decía yo estudié economía pero siempre era la parte che esta la parte listo esta la parte matemática pero esto no me gusta siempre era una discusión mi discusión en la facultad siempre era una discusión más política aunque no sabía que era política yo lo decía es una discusión filosófica la mía y nada y entonces tengo vocación tengo esa vocación hay algún momento en que si querés los costos son muy altos si el costo es muy alto y no veo que esté haciendo un aporte y lo dejaré de hacer mientras tanto si los costos son muy altos y si siento que el costo para mi hijo eso para mí es algo que me cambia un montón familia ahí se mete la variable más complicada no no si familia y lo que le heredás a él o la carga que le pones a él que no es de él ¿no? es decir yo que sé si voy a contar otra anécdota hoy estoy con la un día cuando estábamos en la embajada Carla venía a filmar venía a filmar creo que mamá se fue de viaje y yo venía porque Kerry el vicepresidente venía a la Argentina y entonces estaba haciendo era Miami la escala y estaba un poquito alejado y de golpe nos llamaron porque nos hacían un upgrade de asiento y la gente se puso a aplaudir y nos sentamos con Carla en el asiento y yo le dije mira que está muy bien esto pero en realidad cuando haces transformaciones de verdad no es que no son aplausos porque siempre estás tocando intereses entonces nos van a putear para hacer lo que hay que hacer te tienen que putear un poquito cada uno porque tenés que modificar cómo son las cosas y yo lo veo así lo que pasa es que cuando veo así que eso supone que eso es un costo para mi hijo en su adolescencia y todo yo qué sé esta es mi vocación pero a veces he visto presidentes cuyos hijos no digo porque son son a los que más les impacta no por un tema de ambición he visto presidentes extraordinarios presidentes que por ahí me han dicho pero como padre yo no fui un buen padre y eso para mí es muy importante porque es parte de la trascendencia de lo que tiene sentido hacer en la vida yo ahora tengo una responsabilidad por alguien no mi mamá siempre me decía de chico que yo un día le pregunté ¿cómo nos criaste con tanta libertad pero con responsabilidad yo me di cuenta cuando los tuve la primera vez que los tuve a tu hermano en mis brazos me di cuenta que yo estaba a cargo de alguien pero que era autónomo y que le tenía que dar a ese instrumento entonces para mí es una tarea como muy importante y cada vez que me equivoco en esa tarea me saltan alarmas claro por ejemplo alarma de ahora yo no hago no mezclo a mi familia con la política hay que decir no la mezclo yo no uso a mi hijo para hacer campaña no muestro la foto la cara nada de eso no me gusta usar a la gente entonces si vos te fijás es muy raro ayer vino Carla pero no es que yo salgo a volantear con Carla y eso que son los gurús políticos te dicen pero es un tremendo activo yo en la campaña del 2015 ante el balotage estaba todo empapelado íbamos a un balotage súper intenso con Horacio Rodríguez Arreta y un día me para alguien por la calle y me dice vos sos vos sos el marido de Carla Peterson digo sí pero a mí no me gusta eso porque me parece que le contamino sus cosas y con Gaspar siempre lo tratamos de preservar entonces no hay fotos de mi hijo no hay fotos y ahora nos estamos dando cuenta que por ahí no es bueno para él porque él ve que nosotros sí y él no y entonces le hace mucho ruido capaz está como negado digamos y dice qué onda exactamente entonces es como a la atención que le tenés que poner a esos procesos todo el tiempo en el caso de lo público lo visible le tenés que poner un escalón más a veces te parece que estás haciendo algo bien y lo estás haciendo mal y a eso le presto la mayor atención posible entonces digo para mí lo más importante con mi vida es ser padre y entonces estoy atento a eso cuáles son las repercusiones que tiene mi actividad sobre él sabiendo que tengo esta vocación yo soy reformista eso soy yo creo que las sociedades progresan si son capaces de hacer reformas de manera continua que sean sustentables en el tiempo y a veces esa es mi diferencia más grande con el peronismo porque el peronismo atiende la urgencia y muchas veces atiende la urgencia de manera que no es que se muerde la cola no es sustentable en el tiempo entonces digo ¿de qué sirve atender la urgencia si al final te volvés a morder la cola y quedamos en el mismo puto lugar? le suelen tocar las papas calientes al peronismo también en la Argentina le suelen tocar las papas calientes a todos pero cuando vos ves la historia en general hay un inicio de reformas en una etapa igual te van con la definición o sea reformista como extracción ideológica tiene que ver con lo que decías es el universo bueno socialdemócrata dijiste antes también yo estudié la universidad la que terminé estudiando en Londres es una universidad que es muy buena en economía en el mundo que se llama London School of Economics pero la fundaron los socialistas fabianos claro después va a agarrar mi ley y dice ven que es socialista pero la fundaron los socialistas fabianos que son los padres del estado de bienestar cuando algunos querían revolución los fabianos era una sociedad se llamaba sociedad fabiana usaban en decían que lo que había que hacer en la sociedad era evolucionar y para eso necesitaban datos y necesitaban formar gente y para eso necesitaban pensar procesos y tenían esta frase que era es muy fácil hacer una revolución y romper la primera clase del tren es muy difícil hacer que los que están en tercera es muy difícil hacer que todos vayan a segunda o hacer que los de tercera vayan a segunda y después a primera y ese es yo creo en eso creo en esos procesos y el nombre Fabiano viene de un general romano que creo que cuando se tendría que enfrentar con Aníbal creo que era con Aníbal pero ya me falla la memoria en lugar de enfrentarlo abiertamente lo toreaba y se iba lo toreaba y decía des desgaste y es el que lo venció cuando todos los cuando Roma tenía miedo Fabio Conctator bien perfecto impecable incorporado dato para que se llama Conctator quiere decir el que demora Hay una chicana servida para el radicalismo también porque si el escudo es el que demora yo por eso digo que nosotros somos evolución yo creo que el radicalismo mira mucho para atrás yo siempre le digo a los jóvenes radicales dos cosas una que no se tienen que hacer cargo del pasado que salió mal ¿por qué? porque yo no veo a los jóvenes pero no veo a los de la cámpora haciéndose cargo del pasado del peronismo que salió mal no sé ahora que viene masa tenemos una reinvención no el lejano el lejano la triple A ok y si queda más lejos no sé cómo exacto pero digo ¿por qué un joven de 20 años que es radical se tiene que hacer cargo del 2001? si ni estaba ¿cuál fue su aporte o cuál fue su relevancia? algo habrá hecho Martín estaba ahí les digo eso lo primero que les digo a los chicos es eso y lo otro es que como una actualización doctrinaria de la UCR lo que estás proponiendo y lo otro que les digo es dejen de nombrar a los próceres radicales ¿cómo? dejen de nombrar viste que los discursos radicales es porque como dijo Alfonsino en la época del Virigoyen y nosotros hicimos esto hicimos esto yo digo los bustos los homenajes sirven para inspirarse ¿en qué? en que los tipos tuvieron huevos para enfrentar lo que había que enfrentar y hacer reformas punto si los vas a nombrar para vestir tu discurso pero después te faltan cojones para hacer las cosas que hay que hacer no sirve a la función pública se va a estar incómodo y a veces al radicalismo le gusta estar cómodo en la función pública ¿qué es estar cómodo? no tomar responsabilidad lo legislativo por eso a mí me gustan los radicales que gestionan porque lo difícil es gestionar tengo ahí ya me meto en actualidad ya hablemos juntos por el cambio hablás de radicales que gestionan está Morales por ejemplo que ahora está haciendo a mi juicio no sé cómo la ves la campaña para mí opinión personal Morales está exacerbando una suerte de gestualidad por derecha para hablar rápido por estos brotes que hay más de corrimiento del espectro a la derecha esta suerte de cosa más Millet y más Patricia Bullrich los spots de Morales son no sé vengo a reprimir básicamente no vi los spots no vi hay uno que hay uno que yo la metí en cana Milagros Sala básicamente o sea linealmente expone eso ¿cómo te llevas vos con eso? con esa línea ¿con cuál de todas las líneas de eso? con la represión en Jujuy por ejemplo ¿vos te incomoda eso de un aliado de tu frente o de tu propia fórmula? mira yo creo que nosotros tenemos que tener determinadas reglas que si no las cumplimos no sirven ¿qué quiero decir con esto? vos no podés decir ¿saben qué? si armen un partido y gánenme y cuando te ganan decir no entonces tampoco vale porque yo creo que la democracia tiene sus defectos pero tiene las reglas a través de las cuales tenemos que tramitar los defectos hubo una elección en Jujuy además de la elección en Jujuy toda la campaña se hizo campaña sobre la reforma porque se votaban los convencionales al mismo tiempo al mismo tiempo y después fueron a la convención y sancionaron una nueva constitución para mí no te podés levantar de esa manera contra eso no me gusta ni ver la represión pero no me gusta que se ataque la legislatura o que haya un levantamiento con violencia por algo que tuvo un proceso tuvo un proceso democrático me puede gustar más me puede gustar menos pero no me gusta el método me parece que la violencia no es el método ni uno del otro lado pero no te podés revelar así porque algo no te gustó porque además tuvo un proceso para vos esto es más de cálculo electoral capaz ni siquiera tenés ganas de responderlo pero le suma una cosa más que hace cualquiera porque después podemos yo no quiero entrar en la chicana de qué pasó en Santa Cruz cuando operan no quiero entrar en nada de eso con los docentes porque es al pedo pero la pregunta es ¿qué tiene que hacer un gobernador no importa si es el de Jujuy el de San Juan el de Catamarca cuando pasa algo así ¿qué tiene que hacer? tiene que decir bueno que entren a la legislatura que rompan todo a mí no me parece tampoco bien entonces no me gusta ver eso pero me parece que en cualquier país del mundo pasan cosas parecidas si hay un levantamiento de ese tipo ¿y crees que suma a la fórmula? hablo de perfil ahora ni siquiera te estoy haciendo un juicio de moralidad para mí Larreta hace un cálculo en el cual dice yo me hago de morales de hecho también el resto de la lista bloquea expert está picheto o sea como que hay un refuerzo hay yo te digo como es mi gusto y que es lo que veo de táctica primero yo creo que es importante llevar gente que gestione en una fórmula y que entienda de política y que entienda de procesos políticos ¿por qué digo esto? porque mucho por ejemplo se va a debatir y a acordar o no en el Senado a mí me parece que un vicepresidente que tiene contacto con sus colegas que estuvo en el Senado que tiene contacto con los gobernadores que son peronistas por ejercicio de la función es importante creo que en lo que respecta a reformismo rol del Estado para ciertas cosas la visión de Gerardo le aporta una mirada distinta a la que tiene a veces el PRO yo por ejemplo uno de los problemas que veo que es la pregunta que hice cuando nos juntamos en Mar del Plata alguien viene y te trae el plan che hay que hacer esto, esto, esto y mi primera pregunta es ¿cuánto cae el salario real? si haces esas cosas mi primera pregunta porque ya el salario real viene cayendo 20 puntos o un poquito más entonces miro eso y me parece que nosotros tendemos a mirar más eso que el PRO entonces me parece que aporta eso y aporta experiencia me parece que tenés una fórmula de dos gobernadores después vos me preguntas como es una disputa interna ¿hay una tendencia a acercarte más al otro para disputarle sus votos? sí ¿me gusta a mí? no ahora no veo que vaya para el lado de mi ley de hecho Morales dice claramente lo que piensa de mi ley Ciudad de Buenos Aires están con Paso vas vos contra Jorge Macri se está picando ese frente ayer lo agitaban en el acto que lo vi ¿qué pensás vos de esa interna de esa Paso? está presentaron una una denuncia una impugnación ¿no? a la candidatura no, nosotros no presentamos nada se presentó creo que no sé si el FIT o el PIO sí sí ¿qué creo? primero yo voy a competir y de hecho ayer una de las cosas que contamos son las lineamientos generales y algunas más específicas de 121 propuestas que nosotros tenemos por la ciudad algunas chiquitas en tal esquina pasa tal cosa y hay que hacerlo de esta manera tal calle hay que ensancharla por este motivo y otras más grandes más generales salud, educación seguridad vivienda desigualdad o integración de la ciudad propuestas que son más grandes eso es lo que presentamos ayer ahora producto de la impugnación no producto de la impugnación producto del comportamiento de este de mudarse de distrito tenemos toda una primera etapa de campaña que entre la mudanza de distrito más la impugnación ese tema está como omnipresente que para mí no está bueno porque no podemos debatir qué ciudad queremos qué tipo de ciudad queremos y qué queremos hacer y que te repregunten a ver y esto específicamente cómo no, quiero mejorar la educación quiero mejorar la salud pero está tenido en la primera parte de la campaña porque es bastante particular lo que pasa con Jorge Macri ¿no? fue diputado provincial en 2005 diputado provincial en 2009 en 2011 lo eligen intendente de Vicente López era diputado provincial tenía domicilio en San Fernando Vicente López un periodo Vicente López dos periodos Vicente López tres periodos licencia y viene a la ciudad de Buenos Aires y compite por la ciudad de Buenos Aires y a mí me parecen dos cosas la primera yo no soy abogado y no me voy a meter en eso no me parece primero me parece bien porque me parece una falta de respeto yo tengo un equipo que viene trabajando en la ciudad desde hace ocho años rincón por rincón trabajamos como me parece que se merece entre como dos millones de porteños no es que de golpe traigo el equipo de Vicente López y digo que es lo mismo no, no es lo mismo Vicente López tiene el tamaño de Belgrano en población más allá de si gestiona bien o gestiona mal yo tampoco creo que su gestión sea buena entonces esa es una parte que no me parece una falta de respeto esa es mi opinión personal a mí me ofrecieron mudarme de distrito una vez y dije que no me dije no pero el problema del domicilio lo resolvemos no es un problema del domicilio hizo que yo trabajé en la provincia de Buenos Aires fue presidente del banco provincia pero yo nací en la ciudad viví en la ciudad salvo cuando vivía afuera entonces cómo voy a ir a ofrecerme como candidato en otro distrito me parece que no corresponde pero esa es su decisión personal la otra es que a mí lo que no me gusta y es algo sobre lo cual peleo todo el tiempo y trato de hacer un ejercicio inclusive introspectivo es la doble vara yo no puedo decir levantarme un día y decir no mira un ñac puso el hermano y que no me parezca raro que pongan al primo o no puedo decir Tucumán y San Juan juegan al borde de la constitución y en la ciudad de Buenos Aires en lugar de arrancar con una campaña de propuestas estamos discutiendo una impugnación entonces también te parece que la constitución puede ser un chicle porque estás muy en el filo muchos piensan o pensamos que no es constitucional y él piensa que sí bueno perfecto pero la verdad es raro para un espacio que en realidad después dice quiero elevar la vara de la institucionalidad quiero elevar la vara del respeto a la constitución y juego al límite con las interpretaciones esto a mí no me gusta no me gusta pero esa es mi opinión personal yo voy a competir de la misma manera que no me gusta el dedo a mí me hubiera encantado que hubiera otros candidatos si hubiera estado Quirós a veces me decían no Quirós te comía más votos a vos no me importa me importa un choto eso te soy sincero me come más votos a mí me gana es mejor y encima es mejor en una paso con lo cual la elección que vamos a hacer después es mejor y creo que le da más opciones a quien tiene que elegir cuando vamos a votar de me gusta más este que este yo si hubiera habido muchos más candidatos me hubiera sentido mejor mejor implica más competencia implica a veces más tensión implica más críticas cruzadas sí pero creo que tenés mejores opciones ¿y por qué decías ahí que la gestión la ves mala la de Vicente López? porque cuando vos mirás qué se hizo en Vicente López hizo muy poco hizo una escuela en 12 años un paso a nivel en 12 años la comparo con la del japonés García se hizo un montón de obra privada a lo largo de la avenida Libertador es decir vos vas a San Isidro y la costa es pública y vos vas a a Vicente López y la costa son torres y es cierto que hay un parque sobre la costa pero ese parque lo hizo el japonés García no lo hizo Jorge Macri el pueblo habrá podido embellecer pero no lo hizo él entonces yo no veo una gestión descoyante en las cosas que a mí me preocupan de la ciudad la educación la salud la desigualdad no veo no digo yo sé que el Biden dice no porque yo gestioné pero no es el tipo de gestión que me gusta lo que pasa es que muchos porteños salen para el norte y van por la avenida Libertador y dicen que lindo que está no sé la comisaría esa que está en la esquina que yo no sé si es el mejor lugar para que haya una comisaría no importa no lo sé ahí digo de verdad no lo sé lo otro que te digo sí lo sé y ven que parece que hay progreso porque hay edificios y Vicente López tiene el presupuesto por habitante más grande de toda la provincia de Buenos Aires ahí a ver prefiero decirlo en criollo pero yo lo que veo es que se está dando un escenario político medio medio guerra fría o sea vos hablabas de Afganistán o sea hay algo de que la ciudad de Buenos Aires tiene potenciales de Afganistán en este momento porque me parece que se dejó un juego en el cual está Macri Macri Mauricio impulsando a Jorge y mi intuición esto no es información es intuición o sensación es que la reta está más del lado tuyo en la interna o que al menos es un les a faire como que dejó hacer y se están dando yo a ver yo te lo pongo puede ser yo lo veo desde esta perspectiva nosotros somos juntos por el cambio si si el pro cada vez que en algún lugar alguien lo puede desafiar quiere modificar las reglas entonces ya no es una coalición yo creo que eso es lo que le costó entender a los Macri y por eso se enojaron tanto con las concurrentes porque ellos pretendían no una situación de igualdad de competencia que elijan los porteños porque después se habla de bueno queremos que elija el ciudadano los vecinos pero lo que pretendían era una situación que no fuera igualitaria en la competencia y mi argumento es para si cuando alguien te puede ganar te llevas la pelota entonces no estamos en el mismo equipo no es verdad eso por suerte las reglas son claras entonces yo creo que esa es la discusión y hay una visión sí, a veces patrimonialista del Estado que no la puedes criticar en otro lugar y permitirla en tu distrito esa es mi opinión por eso digo lo de la doble vara estar todo el tiempo mirando están haciendo o sea pero es prácticamente antimacrista la campaña digamos no, yo no hago una campaña antimacrista yo hago una campaña con las propuestas nuestras y las propuestas nuestras tienen un sesgo que es este que yo tengo no sé cómo llamarlo ideológico de conmovisión a mí me cuesta la Argentina tiene la Argentina en los 70 no tenía desigualdad ¿no? vos te vas a la Argentina la Argentina que todo el mundo yo tengo muy buena relación con Pablo Garchunov todo el mundo es no, buena Argentina en 1895 era el país con el PBI número uno por habitante sí, pero era fácil crecer en esa época vos lo único que hacías era ampliar tu frontera productiva y tenías más cabezas de ganado y se acabó se acabó entonces éramos pocos habitantes ampliando frontera productiva y producías más por habitante listo entonces ese mundo que a veces te describen como un paraíso era también un mundo muy desigual una Argentina muy desigual pero Argentina en los 60 era el país número 18 del mundo en ingreso por habitante y era una sociedad igualitaria y creció en esa década solamente en esa década creció más que el resto del mundo que el promedio del resto del mundo hoy tenemos una sociedad muy desigual yo tengo la concepción esta de que para no pasarlo por el tamiz religioso o espiritual hay una lotería y la lotería te dice antes de nacer y te dice dónde vas a caer y te puede tocar un buen lugar o un mal lugar y el rol del Estado es que la lotería del nacimiento sea lo más irrelevante posible después esa es mi opinión mi opinión es si vos nacés en la banda o en Santiago o en Virrey del Pino o en Catán o en Barrio Parque hay una diferencia muy grande que no vas a poder remontar de vez en cuando si tenés un talento futbolístico musical artístico te escapás del lote y te usan como ejemplo de que se puede pero no es cierto para el promedio volvamos no contemos la historia Steve Jobs para atrás ve que se puede ser Tevez cuántos no son Tevez cuántos quedan en el camino muertos entonces el Estado está para resolver eso entre otras cosas está para resolver aquellas cosas que no podemos financiar entre nosotros cada uno de nosotros las cosas de los bienes públicos pero gran parte de los bienes públicos que tiene que ver con esto del concepto Fabiano del Estado de Bienestar es chequiparemos la cancha de verdad entonces desde esa Argentina a los 70 hasta hoy lo que has tenido es crisis económica una torta que creció muy poco y que está peor distribuida algo aumento de la pobreza la misma torta peor distribuida es aumento de la pobreza y esta ciudad no es la excepción esta ciudad no es la excepción vos mirás la diferencia entre el norte y el sur de la ciudad en esperanza de vida en delitos en homicidios en rendimiento escolar en acceso a la salud en entorno en lo que quieras y es muy muy grande muy grande entonces para mí el enfoque va por ahí y yo no creo que ese sea el enfoque que tiene el PRO más duro no creo que eso les importe tanto porque a veces hasta se les escapa cuando hablan ¿no? es decir ¿qué dijo? ¿qué? cayó en la educación pública ¿no? entonces si me decís cuál es la diferencia es que cuando yo hablo de desigualdad al final estás hablando de todas las políticas públicas porque si la educación pública no funciona no te disminuye la desigualdad si la seguridad no funciona ya sabemos dónde es más grave ¿no? vos caminas por Recoleta y la descripción de me siento inseguro que hace un vecino o una vecina es muy distinta de la que hace alguien en Nueva Pompeya o en Matadero o en Lugano o en Soldati o en Villarranchuelo es muy muy distinta y si te vas a la salud preguntás vas a Palermo y decís a ver reunión con 200 personas levanten la mano el que usa el sistema de salud público yo lo hice una de 200 y porque había perdido el trabajo hace 3 años cuando me voy a Lugano son 180 de 200 entonces como decís para mí esa diferencia implica que transversalmente estás mejorando todas las políticas públicas en determinada dirección todas la política de urbanística la política de vivienda la política de salud la política de educación la política de seguridad y ese es el foco ahí vuelvo a cómo es cómo fue siempre mi aproximación a la economía yo estudié economía como se estudia hoy con todos los libros neoclásicos ortodoxos pero siempre mirando che esto a mí como no me cierra esta parte no me cierra después me eduqué en una universidad que fundaron unos tipos que dijeron queremos que la sociedad sea más igualitaria no queremos romper el tren queremos que los de tercera clase pasen a segunda que los de segunda a primera para tener un tren mejor bueno yo tengo ese enfoque entonces mi contraste es sobre ese enfoque yo no creo que que el macrismo más duro represente ese enfoque no lo creo para nada y es mi gran discusión yo tengo esa discusión y otra que es la que llevé desde el primer día que es la grieta la grieta es un síntoma de pereza intelectual es a ver por qué a la Argentina le va mal por el otro es una falta de profundidad monumental entonces las explicaciones son todas triviales baladíes ¿de qué me sirve esa explicación para resolver cuál es tu solución que el otro no esté mira tengo una noticia para vos mañana aunque ganes el otro va a estar ¿por qué? porque no es un matrimonio no es que che mira nos peleamos tomá vos llévate la casa yo me llevo el perro y me busco una casa y ya nos vemos nunca más al día siguiente que termina y que ganaste las elecciones asignan responsabilidades a uno le da la responsabilidad ejecutiva y a otro la responsabilidad de la oposición la responsabilidad de la oposición entonces no es que al día siguiente terminó y sabés que vamos van los de un lado de la grita van a vivir a Córdoba la ciudad de Buenos Aires Jujuy no, no es así estamos todos mezclados en todos lados yo creo que ahí hay tres problemas de concepción que hay que pelearlos internamente uno la democracia no es eficiente ¿no? porque la visión eficientista de las cosas es no, bueno porque la democracia si hay algo que es la democracia es lo contrario a la eficiencia está hecha así a propósito pesos y contrapesos hay algo más ineficiente que tener un peso y un contrapeso decime calibrame viene el peso y se acabó porque tengo uno de un lado y otro del otro corta un poquito de esto y un poquito de esto y sacamos uno ya está pesos y contrapesos quiere decir poder de veto y vos necesitas poder de veto una democracia porque la democracia está creada para cuidar lo más preciado para preservar los derechos de otros entonces está armada de manera tal que todos podamos decir che apelo a las reglas esto no se puede hacer por eso a mí no me gusta cuando algo que me guste o no a mí transcurre un proceso de acuerdo a las reglas y te rebelá contra eso de manera violenta me parece que no está en el canon del reglamento compartido entonces primer punto la democracia no es eficiente el segundo punto no somos un matrimonio vamos a tener que convivir por eso digo la única capacidad de reforma es con diálogo y además creo que cuanto más profundo es el diálogo cuando es superficial es imposible ponerte de acuerdo cuando empezás a bajar a ver explícame qué es lo que te pasa a vos con esto hay muchas más posibilidades de lograr acuerdos y el tercero es que yo no creo que nadie represente una democracia la totalidad de determinados valores yo no creo que el peronismo represente a ver lo escucho en la cámara digo bueno listo está bien eso un estribillo repetido pero nosotros somos la soberanía nosotros somos lo nacional y popular nosotros somos la ampliación de derechos no a veces ustedes hacen eso y a veces lo contrario y les sale mal a veces lo hacen bien y a veces lo hacen mal y el radicalismo también amplió derechos y el radicalismo también batalló antes que otros por los derechos humanos entonces está mucho más repartido lo que crees y tampoco yo soy la economía y el mercado y lo internacional tampoco yo no soy yo no soy en un espacio no puedo decir nosotros somos la libertad ¿cómo nosotros somos la libertad? ¿qué quiere decir eso? para mí no quiere decir nada nosotros somos los valores constitucionales tampoco quiere decir nada nadie representa la totalidad de un valor en una sociedad está repartido y está repartido de acuerdo a un momento y al tema entonces a mí esa suerte de concepciones absolutistas y facilistas de las cosas me parecen un error me parecen pereza intelectual pero pero más profundamente me parece que te generan la incapacidad de resolver el problema porque es un mal diagnóstico el diagnóstico de Argentina está mal por el otro es una boludez realmente es una boludez porque decime que no probamos nosotros ya probamos probamos radicalismo socialdemócrata sí probamos radicalismo conservador sí probamos peronismo promercado sí probamos peronismo como lo quiera poner populista no es la palabra antimercado ¿lo probaste? sí de control sí probaste algo que no era ni populista ni peronista ni radical sí ¿y qué pasó? entonces yo creo que ahí hay hay algo como más profundo que es que a menos que vos puedas entrar en un ejercicio de razonamiento colectivo no vas a poder hacer reformas que se sostengan en el tiempo y el ejercicio de razonamiento colectivo hoy es más difícil porque hoy se debate de una manera muy superficial porque debatís por Twitter porque debatís con una cámara adelante en la cámara de diputados en la cámara de senadores porque debatís en televisión porque debatís replicándole al otro y nunca se da che a ver profundicemos un poquito en esto porque vos querés preservar esta situación vos querés cuidar esto pero estamos seguros que te camino a que elegís el mejor porque yo veo que genera este otro problema en este otro lugar hay manera de congeniar estas cosas yo creo que hay un enorme campo para ponerse de acuerdo y que lo único que nos puede sacar de donde estamos es eso es un diálogo más profundo fuera de los títulos que te permite entender la perspectiva del otro y encontrar algún tipo de acuerdo antes de enojarte y creo que eso si inicia un proceso de reforma yo soy muy optimista yo digo si hacemos eso tenemos una oportunidad para mí el shock de la Argentina no se llama la soja no se llama el litio no se llama vaca muerta se llama podemos encontrar un cauce donde vos vos vas a ir por la ribera derecha y yo por la ribera izquierda dale pero podemos encontrar un cauce en un montón de cosas que ordenen el Estado y que ordenen por ende nuestra vida cotidiana porque el Estado es el 40% de la economía las reglas con las que debatimos la ley que nos damos el marco que le damos al sector privado la cultura con la que interactuamos la educación pública la salud pública la infraestructura la justicia si podemos acordar esas cosas se abre otro país hay un libro de Pablo Garchunov que es con Pablo Heifel Feichel me parece ya no me sale el nombre porque lo conozco a Pablo entonces que que básicamente dice ¿por qué Argentina no fue Australia? y el momento es cuando llegas a una crisis ¿cómo funciona el sistema político para hacer algunos acuerdos que te saquen de la crisis? bueno eso para mí y Argentina para mí tiene una oportunidad enorme sorprenderíamos todos para más los de afuera se sorprenderían mucho más que si mañana terminase el gasoducto decir che pará se empezó a acomodar algo y se empezó a acomodar algo en un país que tiene un montón de oportunidades yo apuesto enseguida al minuto que va a hacer eso yo digo yo compro compro pero 100% y entonces este nivel de discusión tan tenso tan liviano tan deslogan tan de coaching me parece una mierda porque me parece que no estamos si debatís así no estás debatiendo nada ¿te tenés fe para la interna? sí o sea ¿crees que ganan? sí yo estoy confiado después soy muy respetuoso después vamos a decidir cada uno de nosotros en la ciudad de Buenos Aires votando pero yo igual en esto de que nosotros peleamos mucho tiempo con Jaco por un radicalismo que fuera diferente que tuviera vocación de involucrarse de verdad para transformar y no andar pontificando de afuera siempre digo esto nosotros en evolución no tenemos miedo a competir por eso siempre queremos competir en las PASO no tenemos miedo a perder por lo que creemos y no tenemos miedo a ganar para llevarlo adelante entonces yo tengo mucha fe y mucha confianza y lo siento bien pero después van a decidir todos los que voten en la reta Bullrich ¿a quién votas? a la reta ¿y vos crees que la reta en la ciudad a quién vota? no hay que preguntarle a la reta ¿no tenés alguna intuición alguna sensación? sí pero no quiero contestar por otro me parece bien bueno yo por mi parte Martín estamos bien espero que la hayas pasado bien ¿qué hora es? no sé no sé qué hora es estamos bien de timing así que te agradezco por haber venido por hablar por estar voy a agradecer también a nuestro equipo de trabajo voy a agradecer a nuestra productora ejecutiva la SUS voy a agradecer a Trinidad Rebord ahí en producción tomando nota del avance que haremos en este instante voy a agradecer a Agustina Santoro y voy a agradecer a Tomás Sislian nuestro productor audiovisual y también a Fede Mochi que está ahí por atrás ¿por qué no? ¿por qué no lo vamos a mencionar que está ahí oculto entre sombras? mirá atrás de mí no lo veo ahí está ahí está también a viniste con Matías Matías Méndez con Matías Méndez que me regaló un libro de fotos de Perón tomadas por su abuelo que fue una movida de Martín para confundirme me hizo un regalo peronista para empezar a hablar como una táctica así para ablandarme eso que no te contó cuando el abuelo hizo la foto de helicóptero colgado que se creen que se creen que no me doy cuenta por favor me extraña con todo esto muchísimas gracias de vuelta retiro por venir a la gente por mirar nos veremos domingo próximo por medio de la presente me retiro en Fade Out mirá lo que es la calidad de esta producción me fui me fui me fui me fui me fui